¡Api, danza para mí! Me agite un poco. ¿Todos bien? ¿Y ustedes cómo están en casa? ¿Bien? ¡Bien! Bueno, el equipo se va otra vez armando. Vimos que nosotros vamos y venimos. Desaparecemos, pero siempre volvemos. Va cayendo gente al baile y también hay invitados. Claro que sí. Va a arrancar alguien que mucha gente preguntó ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Lo extrañamos un montón. Él es como un pilar fundamental de este programa y de esta casa. ¡Goloso! Y también es un poco goloso. Claro que sí. Paco, querido, bienvenido. Bife, ancho a la chapa. ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Me encantó. Gracias, Coco. Te amo también con mi corazón. Gracias por esas palabras. Casi me hace llorar. Volví y resolví unos quilombitos que teníamos por allá en el sur. Así que vine de vuelta. Me voy de vuelta en breve, pero bueno. No, no, no. El lugar lo tenés. El lugar lo tenés, amigo. Así que vos andá y vení tranquilo. Hablamos con el chino, con Carla y vemos cómo así. Te amo, Paco. Los extrañé un poquito, ¿eh? Claro. Te juro que yo también, ¿eh? Nosotros también, nosotros también. Viste que sos una persona como más calma que el resto. En apariencia más normal, que no es real, pero más calma. Y eso le hace bien al equipo. Un poquito, intentamos poner un poquito de cordura a esto. Este es tu programa de homenaje, no te lo dije. Parece que lo estamos rajando, ¿verdad? Sí, sí. Ahora viene videoclip y una torta con el dibujo de tu cara que hace corbeta. La verdad que la pasé muy bien con ustedes. Y nada, es un equipo hermoso. Y bueno, nos veremos en otros proyectos por la vida. No, porque después la gente empieza a escribir en redes y se llama un quilombo. No ha lio, no ha lio. Volvió el cuádruplex. Me encantó el cuádruplex. Sí, eso me encanta. Tenemos como llenarlo. Volviste, volvió todo. Mirá, Coco, ahí te va. Estás abajo, estás abajo. Tepillo, ¿eh? Tepillo. Escucha. Vas a hacer un bife ancho a la chapa. Claro que sí. Mirá qué lindo lo que tengo acá. Tengo la chapa cargada, Nico. Mirá lo que tengo acá. Unos bifes anchos marinados con de todo. Atención, corte noble si lo hay, el bife ancho. Y encima le damos mucho amor acá. Como hacemos de costumbre, le damos una buena marinada. Sí. Pero atención, señor director. Si me acompaña con la cámara 14, voy para acá. Vaya, vaya. Venga, vení, Nico, vení. Bueno, te acompaño. Acá, esta te va a gustar a vos, Nico. ¿Qué pasó? No te va a ver esto. Mirá. Tengo en la guarnición del día de la fecha unos muffins salados. Sí. Atención, muffins salados de qué? De parmesano y queso, que es una cosa... Sí. Sí, sí, Paco. Sí, a los muffins salados, chicos. Por favor, amigo. Sí, a cambiar el espectro y abrir nuestra mente. Claro que sí. Bueno, espectro. Capaz que la conoces esta receta vos, ¿eh? Sí, me suena, pero las recetas son de todos, chicos. No, no, no. El conocimiento gastronómico es universal y nos lo prestamos. Nico lo va a probar ahora mismo porque esto es vegetariano, Nico. ¿Para vos? ¿Vas a hacer avioncito? Bien. ¿Vas a hacer avioncito? A ver la boquita ahí. A hacer avioncito. Ah, güey. Tuvo un par de días ahí en el móvil y con mucho calor. Mejor no vengo para el estudio que había condicionado. Leche, mucha leche. Muy bien en el móvil, Nico, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Vení, vení, vení. Ay, qué amable. Ah, mirá, Machu. Chicos, prepárense porque es un recetón este. Bueno. Bienvenido, Paco, claro que sí. Te extrañamos y mucho, la verdad. A la que, no es que la extrañamos, pero la queremos porque ella siempre está, ¿viste? Bolusa. Sí, ella pega piques cortos, además, ¿viste? Brasil un día, pum, y vuelve. Claro. No, no, ella, su lugar está atornizadita. Mariana Corbetta va a hacer algo que me encanta, tortitas negras. Palabra del mate. Sí, hola, hola, hola. Pedí al público, porque esta es una receta que pidió el público. Tortitas negras, pueden ser rubias, caras sucias, como más lo quieras llamar, pero esta receta es una locura. Mirá qué esponjosa, mirá, mirá. Mirá lo que es. Es una tortita almohada esa. Es espectacular, mirá, 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 mirá. No, no, no. ¿Y sabés qué? Porque a mí no me gusta quedarme así, solo, la tortita negra. ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro que sí, señores. La tortita negra. Pará un poco. Abrió la tortita y la rellenó, ¿eh? Basta, basta. Mirá, mirá. Y recién salida de norma, así. Espectacular, espectacular. Te lo pido, te lo pido por Sandra y Celeste. Sí, Corbeta, sí. Con el hambre que tiene, come cualquier cosa. Mirá, mirá, mirá. A ver, a la gente le gusta mucho verte probar el Morphi, ¿eh? Mirá lo que es esto. Qué bien. Muy bien. Con cosas suaves. Agua, agua, agua. ¿Tenés que pruebe yo? Dale, tortito. No, no, no. Realmente, con toda la experiencia. Tortitas rubias, no, no, negras tienen que ser. No puede ser rubia o negra. Yo pregunto, chico. Pero con todo, ¿qué se siente? Porque mirá, es de otra vez. Es de otro mundo esta tortita. ¿Qué sentís, Coco? Es suave, ¿viste? Todos los secretos para que te quede la suquita pegada, porque este de siempre te despega. Ah, verdad, sí. Se está atorando. ¿Querés un café con leche? Sí, ya tengo una pregunta para vos, ¿eh? Es como comerse un poquito de corbeta. Es como comerse un poquito de corbeta, ¿eh? ¡Epa! Crocante, suave por dentro. Toda la vez. Dulce. Está buena la venta. Esconcoso. Empalagoso. Intenso, intenso. ¿No te podés comer más de dos? No, no. Una con suerte. Espectaculares. ¿Y fáciles de hacer, o no? Sí. Muy fácil, muy fácil. Y tenemos el invitado. Claro que sí, ¿eh? El invitado. ¿Quién es nuestro invitado? El invitado del día es nuestro amigo, chicos. Roberto Tilly, obviamente. Que va a ser unos ravioles de papa, puerro y queso azul. A ver, Tano. Aunque mi duda era que estaba leyendo mi nombre porque no te acordaba, ¿no? Ya, vine toda la semana. No, no, no. Me faltaba el título de la receta. Qué bravo. Estaba encargado. Miren, chicos, acá. Tengo ya los ravioles al agua. Sí. Estos ravioles son muy fáciles para hacer. Me he comido los ravioles. Cómo se hace la masa, cómo se estiran. Un relleno muy fácil y acaban directamente al agua. A ver, amigo. Agua salada previamente, lógicamente, siempre un minutito antes. Buena manteca salvia porque para mí la muerte del raviol, sé que suena un poco fuerte, ¿no? La muerte del raviol. El raviol termina el agua y se hierve el agua. La mejor manera para servir un raviol cuando vos quieres saltar el relleno es la manteca con romero, con salvia, con tomillo, porque es una salsa neutra. ¿Te pones un poquito de agua de cocción? No. No, no sé. Porque no, a bote de cocción. Sí, el agua de cocción sirve para emulsionar la salsa que resulte más cremosa. Chicos, si me deja es porque me quiere, porque su plato no se toca fácil. No, no, no. Mira, mira, mira qué espectáculo. Maravilloso. Y con esto vamos al plato y quiero que lo pruebe, ¿eh? Dale, obvio, obvio, obvio. Claro que sí, voy a traer un tenedor. Mira, voy a contar un poco la forma que podemos hacer. Además es un relleno muy sencillo, fácil para hacer. Me gusta, papa, puerro y queso azul. Y económico. Me encantó, económico. Mira. Sí, me encantó. Mira, mira, mira. Le podemos poner un chorrito de oliva, si queremos, que tenemos ahí. Que no me pase lo mismo que me pasó. Toma, toma, mira, toma, toma, va bien con esto. Me la banca, ¿eh? Me la banca, esta vez no tengo guantes puestos esta vez. No. Pimientita. Bien. Y mire qué raviolada. Yo me imagino el domingo. Sí. La familia. Sí. Tu familia, que la familia numerosa. Sí, tres de estos platos. Tres de estos platos, porque somos 18, pero... Dale para adelante. Vamos. Vamos. Probamos. ¿Me lo como entero o no? Como esto entero. Sí, está bueno. ¿De cuánto pregunta? Es una tapa de caras eso. Leche, mucha leche. Sí, sí. Probando la muerte del raviol, por Roberto Tini. Caliente. Molto bono, molto bono. Che, nos acomodamos un toque. Sí. ¿Y qué le parece si arrancamos con las tortitas negras de nuestra amiga Corbetita? Vamos, Corbet. Claro que sí. Acá ya estamos listos para esta tortita negra, que para mí es una de las facturas más ricas, porque es muy fácil, no tiene mucho procedimiento y quedan súper, súper ricas. Y es una masa muy simple. Lo que vamos a poner acá, vamos a hacer medio kilo de harina. Que yo en este caso... Choco, 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 choco. ¡Choco, choco, choco! ¡Choco, choco, 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 choco! ¿Qué encantaba esto, chicos? ¿Qué encantaba esto? Bueno, en la musicalización. Hola, algo. Bueno, vamos a poner medio kilo de harina. En este caso vamos a usar harina 4 ceros. Viste que en panadería muchos usamos harina 3 ceros. Pero en este caso, para que te queden así más esponjosas, le vas a poner 4 ceros. Y vamos a sumar azúcar, azúcar blanca, que en este caso llega bastante, ¿no? Más o menos unos 100 gramos le estoy poniendo de azúcar. Querés ponerle menos podés, pero es una masa que queda más bien dulzona. Cuando las masas dulces tienen mucha cantidad de azúcar, estas tipo esponjadas, la gente tiene miedo que no le crezca, ¿viste? Que no le crezca la levadura, que no le eleve, que no le levante. No, no, no pasa nada. No, no pasa nada. Y piquita de sal. ¿Colito tenés sal por ahí? Sí, ahí te conseguimos, mirá. La sal lo que va a hacer es reforzar también lo que son los sabores. Sí, perfecto. Y vamos a ponerle unos 20 gramos de harina de levadura fresca. Pero, ¿qué pasa acá? Muchas veces vas a ver que por medio kilo le ponen unos 50 gramos de levadura. Medio kilo, 50 gramos. Pero no, no hace falta. ¿Por qué? Porque cuanto más levadura tienen estos productos de fermentación, envejecen más rápido. ¿Mirá? Así que lo ideal es poner poquito, vas a tardar un poco más. No, no, chico, no, no. No, chico. Yo me voy. Un montón, ¿eh? No, no, envejecen más rápido. Entonces, le pones menos y te va a durar más tiempo. Que hablo de envejecer, o sea que se reseque mucho más rápido. Si va a tardar un poco en levar, déjalo levar, digamos. No apure ese proceso, dice ella. Yo entendí eso. Claro. Con más cantidad de levadura porque estás como con ansiedad, ¿eh? Claro. Calmar la ansiedad un poco, calmar la ansiedad. Con el tema de las temperaturas y demás, eso con el calor que hace. Sí, Pipi, ¿le metiste ahí? Porque no sé si lo hiciste. Directamente la levadura la metió ya, ¿eh? Le pongo todo, esto lo hago todo junto. Ok. Entonces, vos lo que vas a poner son dos huevitos y aproximadamente 150 de leche. Qué yemón, ¿eh? ¿Este es un power? ¿Podría ser leche, coco o agua? Yo la veo con leche. Bueno, la veo como... Leche, mucha leche. La veo más enriquecida. Yo la veo con una pizza, pero... A costado grasa, claro. A costado grasa, claro. ¿Cómo andás? ¿Bien? La veo como más enriquecida con... No me la imagino con agua, chicos. No, no, no. Por ahí en panadería sí, ¿eh? La gente capaz en la panadería utiliza el agua, ¿no? Tal cual. Pero vos que la haces en casa, hacedla con leche que va a quedar mucho más rica. Y si tenemos un ralladorcito por ahí, Jolito... Con todo gusto. Si no, te la rayo yo con algo, ¿eh? Me iba a traer uno especial, me dijo la colo. Viene con el campanario. Ah, el campanario, el campanile, chicos. Ya viene. Entonces, le vamos a rallar ralladura de limón y una manja que va a quedar mucho más rico. Bien. Y en este caso le voy a sumar... Naranja y limón, ¿ok? Más o menos 100 gramos de manteca. Lo voy a poner todo junto porque a veces se le complica a la gente integrar la manteca después cuando tenés la masa hidratada. Qué quilombo, ¿eh? Entonces, si no... Yo se lo hubiera puesto después, pero estuvo bien, ¿eh? Lo que hizo. No, porque a veces se les complica cuando la empiezan a trabajar. Entonces, yo les pongo todo junto y también lo podés hacer. Si no, cuando la masa se hidrató le agregás la manteca, ¿sí? ¿Y ahí? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, le echo todo para que no quede nada en el campanario. Ah, muy bien. ¿Cómo fue tu día de los enamorados? Bien, tranquilo. Si no me equivoco, creo que fuimos a comer afuera. Creería, creería. Pero yo, ¿viste? Tengo una memoria tan cortoplacista que no quiero hablar pa' bar. ¡Oh, Dios! Pará, ¿le regalaste algo? Yo te respondería a eso que pusiste musicalmente, pero creo que me echan del canal. Eso es el mejor. Tratemos que no, tratemos que no. Pero... Bueno. No, no, no puedo contar nada, chico. ¿Qué? ¿Tan fuerte fue esto? No, fue bueno, fue muy bueno, fue muy bueno. Igual, para mí, el día este de los enamorados que yo se celebra todos los días. ¡Oh, esa es la cosa para no hacer nada! No, no, porque si no... Igual a mí me sirve que hayan ido a comer a todo café, todo me encanta, ven. Sí, claro. Pero seguimos encantados. Pero... A San Valentín sale todo, ¿no? Claro. Se sale mucho en San Valentín. ¿Vos cómo y qué hiciste? Yo fui a cenar. Dejamos a los nenes con mi suegra y fuimos a cenar. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¿Quién te atendió? ¿Te acordás el nombre del que te atendió? ¿Cómo? ¿Te acordás el nombre del que te atendió? Jorge. Jorge. Sí, te mando un besito. Sí, iba a ser otra broma, pero era un montón. Bueno, vamos a seguir con la receta, señores. En esta charla de así de Día de los Enamorados quedó, ¿eh? Quedó armadita. Poneme una cumbiecita, algo lindo ahí para moverse. Aunque sea ponela de principio, si la tenés ahí en la disquetera, en la empatera. Está sonando igual la cumbiana. Tú y yo pasamos de ser todo a nada. Ahí. Hay preguntas, hay preguntas. ¡Ah, sí! Bien, bien. Chicos, Julio, Paco, muy bien. Hola, Paco. La pregunta era mía. ¡Chero! 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 Yo en una panería cerca de casas siempre comía la tortita negra que tenía un toquecito de esencia de azar. ¡Ah, ¿quién? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me encantaba! ¿Se puede poner alguna esencia, no sé, para darle un perfume, un aroma, un toquecito? Incluso sería, no sé si está muy convencida. Vos sabés, no, el tema del azar, viste, que a muchos no les gusta. No. Es como muy personal. Es todo por azar ahí en ese caso. Claro. Ahora con la ludopatía. A mí mucho no me gusta, pero sí, si le querés agregar en el momento en que pusimos ralladuras, lo podés sumar también, la esencia que más te guste. Bien, bien. ¿Y vos, Paco, querías algo? Yo te preguntaba si se podía reemplazar la manteca por aceite o otra materia grasa. Muy buena esa pregunta, alumno de Bariloche, ¿no? Sí, de Bariloche para el mundo. Le podés poner margarina. Vos sabés que con margarina también quedan muy buenas. Muy buenas. Y mirá qué espectáculo que es esta masa. No falla. Mirá, 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 mirá. Fijate que no le agregamos nada, nada. ¿Qué? Venite a Bariloche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? Es muy importante. ¿Qué cosa? Cuando le ponés la manteca, se empieza a armar con un pastiche y este es lo que hacés vos, que te sale muy bien. ¿Qué hago yo? Que es ahí, ¿entendés? Y que envolvés ahí. Como un zapito salió ahí. ¿Entendés? Buena. Y esa manera. Patada esta, ¿no? Vitéfano. Trate de golpearla. Y no le hace nada a la masa, la mejora, la mejora. Uy, está loca esta. Hola, Marte. Correcta. Se ve que salió todo bien en San Valentín, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Sí, acomodate un poco la... Ahí está, ¿eh? Buena, me dijo el médico que tengo que no estar tan estresada. No, no te estreses, amiga. A ti no te vas a ver si te sale. Mejor, vos sabés cómo. Escalera, mirá. Escalera al infierno. Ahí, yo la enrollo, después la suelto. ¿Vos cómo haces? Saludos a usted, Fano. Octopista al infierno. Estás perdiendo el encanto. Está bien, ahí. Bien, ¿eh? Espectacular. Qué mesada. Solo con esta mesada, chicos. Es espectacular. Bueno, vos tenés que llegar a una masa. Mirá qué espectáculo. Bien tiernita, lisita. Se echirlo y se va a descansar. Bueno, bueno. Así está. ¿Cuánto descansa? ¿Descansa tapada, en heladera, fuera de heladera? Sí, vamos a ponerla acá en un bol. ¿Arriba en wifi? Sí, podría ser. Pero no hay que hacer tanto calor, Fede, o que donde la pongas. Arriba, sí, en cualquier lado de la casa, la verdad. Completá la oración, por fa. Importante. Bueno. Importante, bien tapadita para que no se seque y eso va a hacer que crezca menos. Así que tapala para que no se seque la masa. Y va a crecer así, mirá. Ah, pero qué bien. Le crece un film y todo. ¿Viste? Eso de la gasificación hace que el film le... Qué mal. Que el film se ponga así como... No sé si esto se llama cóncavo o convexo. Cóncavo y convexo. Conveso después de las 12. Convex, cóncavo, convexo. No sé, porque si vos lo mirás de este lado es cóncavo y del otro lado es convexo. Les pido que estamos acá. Perdón, perdón, perdón. Menos mal que se dedicaron a la cocina. Irrelevante, totalmente irrelevante, perdón. Mirá qué linda que está. Vos lo que vas a hacer, también la podés dejar en la heladera. Sí. Si querés adelantar la masa, la podés tener adelantada en la heladera. Y ahora mirá, vamos a poner, vamos a florear la mesada. ¿Qué quiere decir? Ya hice con varios esto, ¿no? Vamos, la tortita del amor. Con Corbeta lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo con Corbeta. ¿Qué es eso? Hice un corazón. Con Corbeta estamos entrando en una fase muy especial. Sí. Muy especial. Yo creo que a fin de año llegamos. Con un acercamiento, así como... Sí. Me mandaron fueguitos. ¿Cómo? De eso, de nuestro acercamiento. Yo te digo que... Chicos, te lo perdiste, te lo perdiste. No, no, lo vi, lo vi. Lo vi en el 9.com.ar. Lo vi en Twitter, chicos, lo vi en Twitter. Mirá, vamos acá. Estás en la señal de prueba de Canarias. Vamos a estirar la masa. No muy gordita porque va a duplicar volumen, así que la vas a estirar. Y creo que tenemos visita, ¿me parece? Sí, claro que sí. Chicos, hoy está con nosotros el último eliminado de la casa de gran hermano. Joel, que estuvimos charlando un copado. Muy bacano. ¿Qué haces, Joel? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿eh? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias. A otra casita. ¿Todo bien? Vení, ponete acá, ponete en el medio. Ahí está. Che, estamos haciendo tortitas negras. Tortitas negras. Sí. Bueno, no hicimos nunca la casa porque no había nada. ¿Cómo que no había harina? No compramos bien. Una harina, sí. Hacíamos pan, hacíamos con... No son tantas cosas las que se necesitan. Pero tortitas negras no hicimos porque azúcar negra no tenía. Bueno, ponía azúcar negra que no te dan. Azúcar blanca. Pero azúcar blanca, puede ser azúcar blanca. La rubia, ¿azúcar rubia había o no? Azúcar rubia había, sí. Bueno. O la azúcar rubia se puede hacer la torta, pero la tortita rubia. Perfecto. Sí. ¿Y qué, cómo es? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Viste? Pazonable, porque si es muy finita, claro, que puede entrar toda la boca entre el azúcar y la masa. Eso, acordatelo siempre. ¿Qué picarón esa? No, porque estoy mirando y dice Joel, eliminado de GH. Y bueno, sí, la verdad. Y bueno, pero me pueden poner el futuro nuevo integrante de repechaje. Lo que pasa es que no entra en una sola línea. Hay que hacer muy chiquitita la letra. Aparte no podemos tener favoritismo, ¿viste cómo es? Claro. Bueno, pero ¿cambiarías algo para entrar a la casa o harías todo igual? Bueno, hay que ver cuándo es el repechaje, porque la casa de gran hermano cambia todos los días. Es una casa que hoy va a hacer una cosa y en tres días es otra historia. Cambia, es verdad. Tienes razón. Sí, jugaría con un poquito menos de corazón y un poquito más de cabeza. Pero sentí que la pasaste bien ahí adentro, ¿te gustó la experiencia? Obvio, ¿cómo no me va a gustar? Me encantó, obvio. Pero tenía que tener la cabeza más... La cabeza la podés tener más caliente, el corazón lo tenés que tener más frío. Como más estratega. Y porque si no, si jugabas mucho con el corazón, terminás muchas veces igual. ¿Y te enamoraste dentro de la casa? No, no con el corazón en ese sentido. No, pero se encontró con una persona que me había frecuentado anteriormente. No sé qué indicó eso, pero bueno. Nicolás está muy informado, chico. Sí, sí, sí. Mirá, yo le quiero confesar algo a Joel en nombre de mucha gente que seguramente lo habrás leído en Twitter. No te vas a declarar ahora. Para muchos eras un gran favorito de la casa. No sé qué pasó, pero ¿por qué elegiste a Manuel como Alianza y no? Por ejemplo, a los Spider-Verse, a Furia. ¿Por qué Manuel? Bueno, de esto hablo cuando hablo de un poco del corazón. O sea, a mí Emma, cuando yo entré a la casa, él es el que me llevó al cuarto. O sea, empecé a tener una muy buena relación con él. Y bueno, después el tema que teníamos con Furia en contra de Lisandro a un principio. Y nada, me quedé con él porque no me dio el corazón para... Yo sabía que muchas cosas me perjudicaban porque él se peleaba mucho en la casa con un montón de gente. Y yo estaba re limpio, entendés, con todo el mundo. Y todo el mundo me empezaba a ver también como, che, este pide está muy cerca de Emma. Que se lo tenía como que llevaba y traía. Yo dije, esto me va a perjudicar. Por eso hablo de tener el corazón más frío. Para jugar hay que jugar. ¿Y si volverías entonces a la casa, veríamos una reconfirmación de esa alianza con Emma? ¿O podemos verte quizás más aliado con los Spider-Verse, con Furia, con las chicas, con las poderosas? ¿Con quién, Nico? Bueno, chicos, miren Gran Hermana. Tú te pierdas el debate de Escuela de Cocina todas las tardes. Mirá, hay que ver qué pasa en esta semana. Esta semana es muy clave. Hay que ver hoy qué pasa, cómo se nomina. Creo que ya lo que te digo, puede cambiar mucho. Pero en el momento que sea el momento del pechaje, les puedo decir qué voy a hacer con lo que veo en ese momento. Hoy no te puedo decir nada porque falta un montón. Una semana es un montón. Cambia todo. Pero sí, lo que te digo, trabajaría menos el corazón, lo dejaría de lado. Me gusta. Y iría a jugar más fuerte. Bueno, buena estrategia. Tengo que poner un botito de vuelta de conciencia. Con la cabeza porque si no, terminás afuera de la casa, acaba haciendo tortita negra. Chao, Joel. Gracias por todo. Gracias. Me acabo de ir, tengo bronca. Nosotros somos vivos en la producción, ¿eh? Era tan bonito. Me clavó un puñal en mi corazón. No, no, me encanta, Evo. Me encanta esa la tortita negra. Ahora tenés que seguir con la receta de ella. Voy a hacer ahora. Mira, tortita negra, escúchame. Te queda el tema de que estás afuera. Estás herido, estás herido. Claro, sangra por la herida. Me dieron por todos lados. Me dieron con de todo también. Con de todo. Ojo que haciendo el tablo, lo dices, te voy a ganar muchas cosas. ¿Cortaste la masa? Lo que hicimos fue, fíjate que puse acá un choricito de masa, con lo que me queda alrededor, que eso lo que te ayuda muchas veces es que el azúcar que va cayendo no caramelice. Ah, mira. ¿Entendés? Lo podés poner genial, si no, no pasa nada, porque vas a ver que le vamos a hacer otras cositas. Y vas a ir intercalando, ¿entendés? Vas a poner uno acá y otro lo vas a poner así, ¿ves? Entonces se va armando como un panalcito. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Claro, muy bien. Y acá no entra uno, ponele así con un poquito de esfuerzo y valentía. Sí, o acá le podés poner un poquitito. Sí, ahí tiene el costadito. Le pondré uno ahí igual, insisto. Masa que te sobra, no la tenés que volver a amasar, sino fácilmente... Está muy linda esta masa. Es blandita. ¿Viste? Qué cosa, cómo se da cuenta. Corbeta tiene una capacidad para la masa. Es que hicimos, no sé si viste cómo la trabajamos. Fijate que no la amasás. Va a quedar rico, esto me parece. Y para trabajarla solamente la estirás, no la volvés a amasar, ¿ves? Mirá que fácil que se vuelve a unir. Perfecto. Entonces podés volver a trabajarla. Si ves que ofrece resistencia como que se vuelve a achicar, dejala descansar un poquitito y la trabajás. Mirá, muy bueno. ¿Qué pasó acá? Bueno, es la primera vez que lo hace esta chica también. Yo sabía que tenía que ir todavía. Ahí está, ahí está. Viste, yo te tiré una buena onda y te dije, ponelo acá, no me diste bola. No, 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 ahí estamos perfectos. Mirá, ¿sabes qué vamos a...? Y fuiste el barrio más chiquito. No, mirá, lo que vamos a poner acá, muchas veces cuando cae... Ahí, chicos. No, no, no. Cuando cae el azúcar... No, porque después te quedan, si no, no te quedan con las forcitas. Claro. Te crecen un montón. Ahí, ¿ves? Le vas a poner harina que va a cubrir todos los espacios, ¿entendés? Eso no te preocupes porque después vos vas a hacer con un pincelito que tenemos por acá. Sí. Retirás el excedente, ¿ves? Así. Lo vas despejando. Excedente. Claro, fíjate cuántas que te salen con esta receta. ¿Esta harina la pones para que se mantengan separadas? Esta harina es para que las puedas despegar y para que el azúcar que va a ir cayendo no se te termine caramelizando y no se te queme la tortita abajo. Bueno, que no se te queme la tortita. Entonces, lo que sobra, lo retirás, ¿ves? Nos han quemado torta ahí en la casa. ¿Sí? ¿Te hiciste? ¿Qué torta hiciste? No, yo no hice, pero un día dentro de acá estaba afuera. Chicos, ¿no se da cuenta el humo que hay acá? Estaba la torta prendida. Claro, un humo. Puedes limpiar ese horno. Una vez que se quema algo... Ay, lo que debe ser eso. Bueno, ahí está. Mirá, ¿ves? Cuando las dejas así, despejaditas, y las vas a dejar que duplique volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que estén el doble del tamaño que vos hiciste inicialmente. Van a quedar así, ¿no? Más o menos. No, en el horno crecen un poquito más, pero vos las vas a dejar que se pongan bien gorditas. Y así como está, mirá, ¿ves? Mirá cómo se ponen. Mirá. ¡Muy bien! ¿Cómo se dobló? ¡Muy bien, terrible! Están buenos los rabioles. Esta la guardamos. Sorrentinos, ¿eh? Sorrentinos, parece. Sí. Claro, el Tano creía que eran los... Sorrentinos. No, confunda, por favor. Esa mía que no quedó mi teléfono. Y así como está, fíjate que ves que duplicó volumen. Lo que vas a hacer... Sí, despacio, con amor. Con amor que se pincha, si no, ¿eh? Se desinfla. Y ahí, las vamos con un poco... Puede ser agua con un poquito, si querés. Sí. Lo podés hacer con vincelo, con esto que tenemos acá directamente. Agua, rociador. Con un rociador. Tenés que tener el horno precalentado a unos 150 grados. Bredestón, no es tu temperatura. No, o sea, más bajito. Más bajito. ¿Qué tenés hoy, Bredestón? Bredestón seguro que tiene yoga, así que no nos colguemos. Hoy tiene Bredestón. Es azúcar, es azúcar negra, ¿no? Azúcar de fantasía. Muy bien, azúcar negra, fíjate que es muy húmeda el azúcar negra. Entonces, lo que vamos a ponerle es un poquito de harina. Yo siempre que lo mojo, le pongo un poquito de azúcar por acá, para que se vaya hidratando y eso le ayuda a adherente, ¿viste? Para que después no se te despegue. Es un tema, eso. Fíjate que vos las podés hacer entonces rubias y las podés hacer también con azúcar negra, como más te guste. A mí me encanta con azúcar negra porque... Se ve como muy simple, muy sencillo. Bien, Calita, bien. Muy sencillo, ¿no? No, al contrario. Pero bueno, ¿viste que son las clásicas? Porque hay un azúcar que es más oscura, que es más sana. Sí. Yo tomaba esa. La mascabo, claro. Mascabo, digamos. Mascabo, sí. Es como un azúcar integral, ¿viste? Mirá. Que endulza menos igual. Tenés que darle un poquito de agua. ¿Endulza menos? Sí, puede ser. No sé, ¿eh? Bueno, voy a pensar ahora lo que digo. ¿Ves ahí? Se la rebatimos. Fíjate que quedó un color más pálido que la que teníamos inicial, ¿ves? Como que le baja la cantidad de humedad. Pero si te pasas en la cantidad de harina, te va a quedar muy seco. Pero ahí igual eso no se siente, digamos, la harina. Porque cuando no comes nada. Nada, nada, nada. Ni la misma que va quedando acá, porque lo único que te ayuda es a despegar. Volvió a la música. Yo pensé que se había ido al baño. Y acá lo que podés hacer, o hacés montoncitos o más fácil directamente. Sí, le mandá. Bueno, qué bien. Me gusta que tengas esa actitud de querer hacer. Sí, sí. Me gusta ese chico. Sí, sí. Ojo. No, no, tuvo que convivir. Chicos, hay que convivir con toda esa gente. Sí, todo. Apenas podemos convivir acá dos horas nosotras. Acá fuera me distraí un montón de cosas y bueno, sí, tenés. Sería lindo, pero adentro otra cosa. Muy bien. Sería lindo, pero capaz que teníamos justamente al tortazo. No lo sé, habría que ver. No sé, no sé. Comer comemos bien. Lo del baño es todo un tema, siempre lo decimos, ¿no? ¿El baño en la casa? Claro, mirá si vos tardás dos horas y yo ni te iré al baño. Ah, 22 personas. No, no, déjame de acordar. No, qué asco. Y el que no lo limpia, voy y lo mato. Digo, escuchame, lo limpiás al baño, no importa. Es que no te das cuenta. O sea, tenés que estar así mirando el baño todo el tiempo. Porque entra uno, sale el otro, entra el otro, se cruza. Pero dice, no sé, alguien tiene que controlarlo. No le puede echar la culpa a nadie de nada, porque no es. Se hacen los giles, claro. Es una generación de chicos, viste, que a mí me ponen nerviosa, te digo. Ah, bueno. Sí, sí. O sea, que clases son de la edad de 80 años, Corbett. No, creo que esto pasa el tema, no, que el baño. Chicos, uno lo tiene que limpiar, no importa si fueron 80. Hay que limpiar el baño. Como cuando estima de vacaciones con su amigo, que hay razón. Un buen asunto. O sea, a mí me gusta tener el baño limpio, lo limpio. Te gusta la toalla colgada y colgada. ¿Qué sé yo? Baja el baño con 20 personas, en realidad se tiene que limpiar todos los días. Sí, sí, sí. Son 20 personas haciéndolo mismo. Le estás hablando a tu hijo, ¿no? Sí, sí. ¿Estás proyectando? Re contra, obvio. Yo la verdad que no, no me destacaba en la limpieza del baño. Yo, no. ¿En qué te destacabas? No, pero me destacaba en no ensuciarlo mucho. Y mirá, me felicitábamos, bravo. Incomprobable, chicos. Levantaba la tabla. Incomprobable. Tuvieron que hacer ingresar a una... Le agarraba un papel, le echabas a Firus, limpiaba todo, dejaba todo, olor, todo. Imagínate, Coco, que tuvieron que hacer ingresar a una ex participante para que vayan a limpiar la casa. Claro, también. A Romina la tuvieron que llevar para que limpie la casa. Jódeme. Sí, sí. No, chicos. Para mí fue más por un tema de comida. Yo que no estábamos comiendo bien porque... Está flajito. Bueno, nos podrían meter ahí adentro. Che, perdón, vuelve un minuto a la receta. Le pusiste bastante, ¿no? Bastante cantidad. Le pusimos, cubrimos todo. Podés ser montoncitos o directamente cubrirlo. Es más fácil porque ten en cuenta que teníamos el borde de masa y la harina bajo. Así que no se te va a caramelizar, no se te van a pegar, van a salir perfectos. Bien. Y vas a estar más o menos... Mirá qué rápido. Son entre 15 y 20 minutos. O sea, la cocción es muy rápida a un horno bajo. Si lo hacés muy fuerte, va a caramelizar y se te va a quemar el azúcar. Así que hacelo a unos 160 más o menos, que es medio bajito. Clarísimo, ¿eh? Y ahí unos 15, 20 máximo. Ya las tenés y mirá, 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 mirá. Vamos, Colo. Mirá la Colo. ¿Cómo? La Colo está enérgica, te digo también. La Colo está enérgica, te digo también. Pará, igual yo digo una cosa, perá, digo una cosa. Yo digo que vayamos a receta y después sacamos esto de adentro y lo probamos. ¿O no? Sí, Coco. Como digo, Coco, vamos a la receta de las tortitas negras. Entonces, la mano de Baru vamos a necesitar 20 gramos de levadura, 150 centímetros cúbicos de leche, 2 huevos, una pizca de sal, 500 gramos de harina, 140 gramos de manteca, rasadura de limón y naranja. Y para la cobertura, lo siguiente, 260 gramos de azúcar negra y 60 gramos de harina. Poquitos ingredientes, ¿verdad? Fácil, lo puedo hacer, perfecto. ¿Te gusta eso? Cuando tenés que laburar así pocos minutitos. No, igual, aunque tenga dos ingredientes no lo iba a hacer. No te estresás, no te estresás. Uy, está terrible. Sí, sí, ¿cómo viene el tema? Voy a abrir una acá. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor. ¡No! ¿Ya lo que es? Pero qué lindo, qué lindo. ¿Lista con dulce de leche o así? No, lo voy a probar así y con dulce de leche. Ah, bolosa. Sí, muy bueno. Está bien, ¿eh? ¿Va con puntaje o no va con puntaje? Sí, querés ponerle puntaje. Hay mucha libertad acá. Vos fíjate lo que decís, porque acá tenés seis votos para un posible horpecha. ¿Vas te estresas? Ahí está. Hay que darle un poco de tiempo, chico. Me pasó a mí cuando probé. ¿Qué pasó? ¿Querés un cafecito? Toma, Paquito, que te extrañamos. Toma, Ordemás, te vi que está ahí con el termo. Mirá, Paco. No, pará, ¿sabés qué probé el otro día? Con jabón y queso. Con jabón y queso. Y queda muy bien. Te leí, te leí. Ah, es como... Le voy a poner un nueve. Con ananá. ¡Opa! ¿Y por qué no un diez? Porque siempre se puede un poquito más, ¿o no? ¡Ooooh! Mirá que acá encima tiene una hinchada, Corbetta, que di este cuento. Corbetones al ataque, no entra más a esa casa. ¿Siempre hay que ir por más, o no? Sí, es como... Si tienes que ir por diez, no vas a mejorar nunca. O sea, no vas a ir por más. Bueno, pero vos sabés que sí, apuntó. ¿Sí? ¿Apuntás al once? Sí. Bueno, pero en una escala del uno al diez, poner tu nueve es un montón. Está muy bien, está muy bien. Vamos a hacerlo. No se toque. Vamos a probar, vamos a probar. Está muy bueno. Vamos a probar. Corbetta, un diez. ¡Vamos, vamos! Eso es lo que pasa. Es un diez. Eso es lo que pasa en la casa. Todos los diez, diez. Todos éramos diez. Bueno, fíjate, estás afuera, bebé. Y bueno, sí. ¡Oh! Te la tiró, te la tiró. Pero te digo que fue la mejor que comí hasta ahora. Sí, chicos. Ahora que... La verdad, te digo, es un diez coma cinco. ¡Diez coma cinco! ¡Qué banco, Joel! Son todos unos chupamés. Sí, viste. Eso, yo estoy con eso. Y un aplauso para Joel. Muchas gracias. Te prometo que vamos a sacarlo del... Vamos, por favor. Vamos a sacarlo del eliminado para la próxima. Pero gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estás muy rica. Todavía era un diez. No, no te pongas nada. No, no te pongas nada. Pero quería ver cómo se lo tomaba. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor, a vos. Sí, obvio, obvio. Muy bien. Volve cuando quieras, ¿eh? Siempre. Ven, ven, ven. Ven, que vamos a charlar un poquito. Bueno, a todos. Llevándole unas tortitas negras, ¿eh? Muy ricas, por cierto, ¿eh? Y fáciles de hacer. Zona libre de liendres y piojos. Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años. Con Farmacapil. Un revolucionario compuesto. No tóxico y sin insecticidas. Que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres. Eliminándonos naturalmente más rápido. No voy a tener más de esto que te voy a decir ahora. ¿Querés tonificar y mejorar tus glúteos? Jenner Day Glúteos es un suplemento dietario formulado especialmente con HMB y peptonas para fortalecer, tonificar e incrementar el volumen de tus glúteos. Es de toma diaria. Lo preparás como un jugo. Tiene sabor naranja y lo podés complementar perfectamente con tu ejercicio localizado. Además para el tratamiento localizado Jenner Day Glúteos te propone dos cremas, una reafirmante y otra escultora y un gel de ducha para aplicar directamente sobre los glúteos. Para sumar a tu rutina del gym y verte como vos querés, Jenner Day Glúteos nos encontrás en nuestras redes Jenner Day Glúteos o en www.formulaptienda.com.ar barra glúteos. Si ustedes supieran las cosas que pasan aquí, ¿no? Fuera del like. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la app Día y obtené más beneficios. No, en la comisura. Leche, mucha leche. Mucha, muchísima lleva. Renzo, chicos, ¿dónde está Renzo? ¿Dónde está Renzo? Se me trabó el cerebro. ¿Dónde está Renzo? Querido Renzo, bienvenido vos también. ¿Dónde está Renzo? Bienvenido. Casi que el equipo. ¿Te cortaron las vacaciones o te pidieron que volvieras porque Nicolás tenía calor o volviste porque volviste? No, 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 no. Nico lo ha hecho increíblemente y me lo han comentado. Así que, querido amigo, gracias por el aguante, por hacerme siempre la segunda. ¿Cómo le va a la escuela de cocina? La he pasado muy bien. He desaparecido, pero he vuelto acá, acá en vivo con ustedes. ¿Cómo le está el jueves? Hermoso, divino. Acá está Paco que se reincorporó, sigue Roberto de invitado estrella. ¡Hola, Paquito querido! Renzo, lo hiciste muy bien, que te capaste la ola de calor, te capaste muy bien y lo dejaste a Nico que se la fume entera. Sí, 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 sí. No, 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 la ola de calor terminó cuando yo me fui. El jueves paró, hubo lluvia, paró y después, creo que no, ¿o no? No, no, no importa. No creemos que oscurece. Yo, la ola de calor la viví la semana pasada. Sí, no, no. Lo cierto es que volví más fresca a la ciudad, ¿viste? Estrellaste, está como descendiendo de los 20 y pico, así que estamos fabulosos. Te la refresqué para vos. Una semana increíble. Después del periodo carnaval, y sí, gracias, querido mío. Y después del periodo carnaval, ¿a dónde está Jimena Monteverde? La seguimos buscando. ¿Dónde está bien? Buscamos el paradero de Jimena Monteverde. Monteverde dicen que está volviendo. Dicen que está volviendo, no lo sé, no lo sé, Jimena Monteverde. Dicen, las malas lenguas, las malas lenguas dicen que está volviendo. Después la voy a hacer, ¿no? No sé, chicos, que estamos acá firme junto al pueblo, ¿por qué? Porque el... Sí, claro. Estamos acá porque hoy tengo una propuesta increíble, que no van a poder creer cuando vean el móvil que tenemos preparado para vos, Joquito, y toda la escuela de cocina ahí. Sí, prepárense porque hoy, día especial, comida italiana. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Bueno, hoy, un programa dedicado a la comida italiana y algo muy característico y que no es la pizza. Bueno, vos decís, algo característico, las pastas, las pizzas, no. Va por otro lado. Me gusta. Tibio, tibio, tibio. Basta. Prepárense porque está buenísimo. Es muy específico el lugar. Abrió hace poquito. Estamos acá en Villacarés porque está preciosa la tarde. Mucha gente que manda saludos para todos ustedes ahí. Y prepárense porque hoy la comida va a estar espectacular. Buenísimo. No quiero entrar más porque si no, no tiene gracia. Prepárense para que va a ser la tarde. Hermosa tarde de jueves ahí. Bueno, en un ratito volvemos contigo entonces y nos quedamos todos con el enigmático de Renzo del día de hoy. Firme. ¿Qué te come en el móvil hoy? En instantes te lo contamos, Poquito. Ay, muy bien. Sigue bronceado, ¿eh? Está muy bronceado, se lo ve bien, ¿eh? Chicos, pido un aplauso grande para el doctor Gabriel Lapman, ¿eh? Por favor. ¡Bravo! Como mi angelito guardián. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Ya como que ya, viste, ya me acostumbré a esto ya, directamente. Te gusta hablar de suplementación, estilo de vida. Me gusta escucharte en realidad. Hablar, viste, que no es tanto lo mío, pero escucharte sí. Muchas gracias. ¿Qué es lo que produce tanta inflamación en el cuerpo cada vez que veo gente con dolores articulares? Cada vez más. No sé por qué está relacionado el dolor articular a la inflamación en general del cuerpo, ¿no? Vos fíjate que tenemos lo que es la inflamación aguda, golpes, cirugías, o por ejemplo, no sé, estuviste haciendo algún deporte y te duele el cuerpo, bueno, eso ya es inflamación aguda. Por otro lado, te es la inflamación crónica, que es como comentaste recién, dolores articulares, fibromialgia, artritis. ¿Y qué solemos tomar? Analgésicos. Claro. ¿Querés que se te vaya el dolor? Claro, querés que se te vaya el dolor. Entonces, ¿qué pasa con los analgésicos? Muchas veces los analgésicos tienen efectos adversos. Entonces, hoy existe una innovación del laboratorio Framingham, que es el Serrapep, que es justamente un antiinflamatorio, pero que no tiene los efectos adversos de los analgésicos comunes. Es una excelente alternativa natural a tomar, por ejemplo, el ibuprofeno o el diclofenac. ¿Pero qué hace este Serrapep? Porque mucha gente me dice, doctor, he tomado el Serrapep y me mejoró, o por ejemplo, lo convenié con Caps Krill, que es algo que muchas veces hablamos acá, que es el aceite de Krill, que es también antiinflamatorio. Pero el Serrapep lo que hace es tener un efecto antiinflamatorio rompiendo proteínas. Es una enzima. Ok. Las enzimas son una innovación realmente muy nueva. Tenemos estas enzimas, también hablamos de las enzimas digestivas, una vez las DG-Caps. Sí. ¿Y qué tiene la cualidad de estas enzimas? Al romper las proteínas, disminuyen la inflamación. Y al disminuir la inflamación, disminuyen el dolor. Cuando vos viste que uno toma, no sé, todos estos antiinflamatorios, te da como una cosa en el estómago. A mí me pasa un montón eso. Sí, sí, sí. Es muy normal. Esto evita eso, digamos. Evita eso. También, si vos tenés, por ejemplo, una artritis reumatoidea o una artrosis y estás tomando muchos analgésicos, de esta manera podés bajar esa dosis de esos analgésicos y subir la Serrapep, que es muy bueno porque estás cambiando por un componente completamente natural. La Serrapep también sirve para otros procesos. Por ejemplo, las infecciones respiratorias, todo lo que es orofaringe. Bueno, anda muy bien la Serrapep porque rompe los mocos. También es sinérgica, hay que decir, actúa con los antibióticos. Ahora hay muchos casos de refrío, COVID. Bueno, pueden sumar el Serrapep. Mucha gente resfriada, de verdad, con mocos y con tos. Mucha gente resfriada, con fiebre. Bueno, puede sumar la Serrapep. Digamos, ¿dónde se consigue? Se consigue en todas las farmacias. Es de venta libre, es del laboratorio Framingham. Se llama Serrapep. ¿Cómo se toma eso? Otra cosa, claro, ahí va. Si es un dolor agudo, una inflamación aguda, lo ideal es tomar uno cada ocho horas lejos de las comidas. Porque como es una enzima, lo ideal es que esté el estómago vacío, porque tiene una cápsula gastroresistente. Tiene que pasar el estómago y llegar al intestino delgado para ahí absorberse. Y si es una inflamación crónica, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el colesterol también es una inflamación crónica. Porque nos infla en nuestro cuerpo, nosotros si medimos PCR, eritros, sedimentación, los pacientes la tienen alta. Y se puede tomar uno o dos por día para prevenir y bajar la inflamación crónica. O sea, se puede tomar todo el día, no pasa nada. No, 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 aparte es muy natural. Y lo que me dice la gente cuando acá, se ve muchísimo este programa. Vamos, bien normal. Sí, no, salgo acá. Qué suerte, ¿eh? Y voy a poner Serrapep, dudas. No, se ve muchísimo y está muy bueno porque se habla de estos temas. Lo que me dice la gente es que dejé de tomar tanto analgésico, doctor, de que tomo la Serrapep, bajé liuprofeno, bajé el diclofenac. Bueno, esa es la idea, sumar analgésicos antiinflamatorios naturales y bajar obviamente los efectos adversos analgésicos. Tiene que hablar cada uno con su médico, ¿no? Siempre, obviamente, consultar con tu médico, con tu traumatólogo para esguinces, para dolores articulares. Es una muy buena opción para tener ahí en el botiquín. Serrapep de venta libre apto para celíacos, un dato muy importante. No es menor, claro. Tiene el sello libre de gluten. Y se consiguen todas las farmacias. Bueno, aplauso grande para Gabriel Lapman, para el doctor. Gracias, doctor. Doctor Clarizo, como siempre. Yo te digo, casi ni hablo, ¿eh? Lo hace todo solito. ¿Qué hago? ¿Me voy para allá? Ah, muy bien. Gracias, sí, gracias. Nos vemos en breve, seguro. Y estamos con el gran Roberto Paco Almeida, de Bariloche para el mundo. ¿Qué es esta cosa hermosa, este animal que tenés acá? ¿Qué vas a hacer? Chicos, corte noble, si lo hay en el día de la fecha, hoy aquí en Escuela de Cocina. Vamos a hacer unos bifes anchos, marinados, con un par de cositas, un par de magias locas. Sí. Gran corte, bife ancho. Y vamos a acompañar con una guarnición que vos la conocés muy bien, que es un muffin salado. Hermoso, me encanta. Muffin a base de finacas y quesos, que es muy, pero muy rico, ¿eh? Atención, ¿eh? Para no acompañar siempre con papa, ¿viste? Exactamente. Para cambiar un poco el paradigma carne-papa, hoy es carne-muffin salado. Usted lo ha dicho ahora. ¡Hanme mousse, papa! Te voy a decir una cosita importante. Mira, si querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres, andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Estamos en una etapa donde a la gente le está costando dormir igual, ¿vieron? Porque hay tanto lío en todos lados. ¿Te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche o te velás seguido para dormir bien? Por fin llegó a la Argentina. Me preguntó dónde estaba nuestro Paco y si había ido a otro programa, a otro país, a otro continente. Ponele que sí. Y no, está con nosotros, chicos. Me fui y volvió. Como dice el dicho, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Gran dicho que decía mi abuela. Escuchame una cosa. Estás bien del Hopo, pero estás diferente que la última vez que te fuiste. Tiene como un rulito ahí medio entre Superman y San Martín. Tengo turno con el peluquero de confianza, así que en breve, sí. Porque está como medio descontrolado el tema, ¿viste? Bueno, muy bien. Se fue para otro lado, atención. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué corto es esto? Bife ancho. Para mí, para mí entender, creo que es uno de los top tres mejores cortes de carne que hay. Tiene hueso, tiene excelente relación grasa-carne, como puede ver aquí. Sí, entonces te da mucho sabor y bien, y al tener hueso también está bueno. Amigo, esto sería como el ojo de bife, pero con más cosas, con toda la ceja, todo, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Rétate el pelo cabezón. No es el ojo de bife, es el mejor ojo de bife que vas a poner en tu vida. Claro que sí. Gracias a Toro Argentino por toda la carne riquísima que usamos en el programa. Los mejores cortes envasados al vacío, mantiene el sabor, no genera olor. Y encontralos en redes como arroba toro-argentino. Fijate los puntos de venta porque te entregan directo en tu casa. Son espectaculares. Gracias a la gente de Toro Argentino. Un aplauso grande que siempre estamos con nosotros. Vamos, Toro, vamos, Toro. Y la banca, claro que sí. Vamos, Toro nomás. Bien, Rosita, gracias, querida. Bueno, arrancamos una sal saborizada que hemos hecho varias aquí. Sí. Hemos hecho, vos hiciste una de panceta, ¿podés hacerlo otra vez? Hiciste una de panceta, vos hiciste una sal de chimichanga, de chimichurri. ¡Chimichanga! Sí, chimichanga, chicos. Sal saborizada. Para esto vas a utilizar un porcentaje de sal, bien. Yo uso sal gruesa, si tenés fina o entre fina, también va. La parrillera es la que, por ejemplo, podría usar, ¿tá bien? También, sí. En este caso es de hierbas, así que vamos a cortar unas hierbitas que tengo. ¿Les ayudan un poquito? Dale. ¿Querés tomillo también? ¿Querés una tijerita, amigo? Quiero romero, quiero tomillo. ¿Querés que te saque los palos? Sacan un... Sí, sacan los palos, sacan los palos. A ver, si tenés orégano, orégano. Tenés, sí. No sé jugar al truco, ¿sabés? Un día tengo que aprender. ¿En serio? ¿Vos también o no? Tenemos que traer a alguien que le enseñe. A algún día. Le enseñe a cualquiera de los pibes acá. Está bien, bueno, pero yo era como un especialista, alguien que venga. Yo sé jugar al truco, no es lo que más jugado en mi vida, jugo de cartas más aburrido, para el chancho va. El chancho. La escoba del 15 con mi abuelo que está arriba. Yo sé jugar al truco. Sí, al póker jugaba mucho. Cuando quieras jugar mucho. ¡Dánalo, guau! Atención, hierbas entonces, sabores. Le voy a poner una pizquita de azúcar, ¿eh? Sal, hierba fresca, pusiste romero y tomillo y un poco de azúcar. Azúcar para equilibrar sabores. Metele azúcar a la vida. Metele azúcar a la vida. Pimentón. Sí. Si es dulce, mejor. Muy bien. ¿Qué más tengo? Sí. Qué lindo verlo Roberto ahí, ¿eh? Qué hermoso que está Roberto. Es como un déjà vu del pasado, pero en un presente más promisorio. Comíamos de todo. Sensaciones, ¿eh? Más promisorio. Estamos mejor. Estamos muy bien, ¿eh? Mejor de la cabeza. Poné. Poné. Le voy a poner la pimienta, pero ya que la voy a poner. Ponésela entera, amigo, obvio. Lo único, no me rompas el pimentero, por favor. ¡Uy! Porque si no hay que avisarle a la jefa que traigo una cosa. Espero que haya traído algo. Voy a mixear. Por favor, claro que sí, ¿eh? Pero no voy a mixear con cualquier mixear. No, no, en el mejor de todos, claro que sí. Está rechiriado. Sí, la tiene atada. Vino fresco como una lechuga. En Escuela de Cocina preparamos nuestras recetas con los electrodomésticos Liliana. Y además vivimos el verano con frescura gracias a su completa línea de ventiladores. La combinación perfecta de potencia, innovación y diseño. Conocemos el liliana.com.ar Dale, 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 dale. ¡Fa, cool de mí! Dale, dale, dale. Me gusta mucho el color que va tomando esto, ¿no? El color, ¿eh? Después me pasan el nombre de este tema que me gusta. ¡Apa, pa, sí! ¡Aquí! Y bueno, a mí, yo quiero saber cuál es. Yo te voy a ver y vos. Dale, dale. ¿Ponés yasama ahí? Ponés yasama. Y vos yasama. Escuchame. ¿Qué es lo tengo yo? Yo te contaba que no era tan importante el grosor de la sal en este caso porque lo vas a mixear. Al final vas a terminar de tener una sal fina. Entonces, si vos arrancas de sal fina es lo mismo. Voy a hacer una suerte de marinada que en realidad no es una marinada porque la marinada no lleva sal, ¿bien? Ok. Entonces voy a saborizar primero estos bifesitos. Más que una marinada, aunque suene mal, esto para mí es una frotada lo que vas a hacer. ¿Sabés que sí? El nombre para mí es una frotada. ¿Sabés que sí, Coco? Marinás en un líquido, frotás con una cosa seca, frotás. ¿No? ¿Sabés que sí? Paco. Empezó el áncer. Dale, dale. Dale, la frotada. Paquito. Sí. La puedo hacer con churrasquitos también, ¿viste? Los famosos, los sin hueso, ¿viste? Sí, Corbeta, absolutamente. Acá te permite un pollo, un cerdo, un pescadito si tenés. Un poquito de todo. Coco, mientras yo froto, vos querés ir tirando esto que ya están marinados a la chapa, que está caliente. Pero yo lo que vos me pidas, querido, claro que es chapa. Te puedo usar el... Sí, el implemento mágico. Yo froto con ganas y acá metele sal con ganas. A ver, esto es un bife grueso, tiene casi dos centímetros o más de ancho. Así que, metele sabor, no le escatimes a la sal, no tengas miedo, no es que va a quedar salado, al contrario, va a quedar bien saborizado. Es el famoso bife ancho. Es el famoso bife ancho. Ah, lo descubriste hoy. Vamos. Con esto. Es un grado enorme, ¿viste? Con esto. Es un grado, así, abajo, enorme. Así, abajo. Esta chica está como, está en otros canales, también. Sí, sí, sí. Acá, no fue él, abuelo. Ay, ay, a los perfectos, va. Ay, ay. Escuela de cocina. Si te queremos así, porque nosotros también nos equivocamos todo el tiempo. Acá lo voy a agarrar. No, escúchame. Le pegaste una frotada ahí. Yo le pegué una frotada. Y acá tengo una base que ya está marinada previamente, los bifes que teníamos ahí. ¿Qué tiene? Un poquito de ajo. Tiene aceite. Tiene vinagre o acheto. Bien, si es un vinagre rojo, mejor. Ah, recheto. Un rojo sería como de vino tinto, ¿no? O de vino tinto. Olivario, oliva. Oliva también. ¿O aceite de oliva? ¿Eh? Sí, sí, oliva, oliva. Sí. Sí. Sí, usémoslo con cuidado, ¿eh? ¿Qué pasó? Esto en todo el año se vio esto. Viniste vos y Roberto, entonces somos... Claro. Vamos a romper muchachitos. Vamos a romper muchachitos. Qué nivel, ¿eh? Con lo caro que está el aceite de oliva encima nuevamente, ¿eh? Se puso un poco caro el aceite de oliva. Hay que cuidarla. ¿Esta marinada yo, de un día para el otro, la puedo hacer o es un montón? No. Como tiene tanta sal, yo te diría que no la hagas de un día para el otro. Bien, por eso te lo pregunté. Bien, Coco. Hacela justamente un ratito antes. Si la vas a hacer de un día para el otro, no le pones la sal y la sal la pones después. Perfecto. Te pones el aceite y el ajo. La cocción conviene al aire libre o en un departamento. Ay, ay, ay. La cocción vas a llenar de humo el departamento, el tuyo y el de arriba. Pero, pero, no. No, pero puede ser que o te puteen o te toquen el timbre y te digan, che, convidá, que está buenísimo. Exactamente. Todo puede ser, chicos. Pero hay que cerrar el cuarto, la cocción, el baño, hay que cerrar todos los... Sí. Sí, o te vas al balcón. Claro. Yo tengo el, a veces uso el... Sí, sí. Tengo un pequeño nafe, lo pongo en el balcón y ahí hago los pescados. Lo mejor es el balcón. Si usted tiene balcón, yo prefiero el balcón. Sí, sí, sí. Si tenés, si no tenés balcón, bueno, extracción o... Claro. Si no abrí todas las ventanas, sí, suerte. A esta altura, con que tenga baño, yo estoy bien. Como están los alquileres, yo con que tenga baño, con que esto estoy feliz. Dios mío. Qué difícil todo. Este fue, este fue, era más alto, entonces ahí te puse el más alto de todos los bifes. Qué lindo color lograste acá, Coco. Mirá ese dorado perfecto, hermoso, ¿eh? Pero no lo toqué, viste, te lo dejé ahí para que vos lo... Chapa caliente, un poquito de materia grasa y que dore. Una vez que dora, ahí lo da vuelta, ¿eh? Este es Sancho, este es Demi y este es Demi Ancho. ¡Miti, miti! ¡Atrevido! Roberto, pregunta. Sí, pregunta. Roberto de Cremona. Claro, la cocción ideal de esta carne. Sí. Hay una cocción ideal, sin duda, ¿no? Hay grasa, hay hueso. Ah, sí, no, a ver, va a depender un poco del gusto de cada uno. ¿Qué te falta, amigo? Pedí. Un cuchillito. Entonces, yo te digo que arranques con una chapa caliente, pero que lo vayas bajando, porque... Ah, cuchillazo tengo. Gracias, te va a quedar muy crudo en el medio. Ok. Y depende, vas a ver si te gusta el punto jugoso o no tan jugoso. En ese país hay un amplio espectro de tipos de carne y cada comensal que tiene un gusto particular. Sí, sí, obvio. Así que cada uno como le gusta. Acá no existe el punto perfecto. ¡Tampar y la lanza! ¡Sí, sí! ¡Tampar y la lanza! ¿Qué cambió, no? De que te fuiste pescando eso. No vemos todo el costo, chicos. Me gusta eso que le des los cortes que les estás haciendo. Mirá, bien corbe, bien corbe. Yo acá en este no necesito tanto porque está un poco más grueso, pero si es más finito y no le haces de corte a la grasa, va a empezar a formarse un arco convexo cóncavo, que no sabemos para qué lado es. Si alguien sabe que nos mande un mensaje. Cóncavo, cóncavo, la cónca, la cónca. De todos los que preguntan si el programa es repetido o no, que alguno nos diga. Cóncavo, 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 congreso, claro. ¿Se acabaron las pastillas? Cóncavo, congreso, claramente, de agujero, de pozo. Entre cóncavo y convexo, cuando haces pijaritas. No, o sea, arjeta rojísima. Para que no se olvide la gente. Chicos, volvió Paco, es que no sé sus recetas. Se recalienta, no vuelve más después, chicos. Se va otra vez. Chicos, bueno, bife, entonces, lo cocinas. El punto que más te guste. Yo hablo despacio porque es grueso, así que no te apures en la cocción, ¿ok? Bien, hay algunos que te dirían que se puede terminar en el horno. No sé si estás de acuerdo o no. Bien, eso es muy de restaurante. Eso es muy de restaurante, gente que tiene despacho, que te marca el bife y al horno le dejás el punto, ¿no? El bodegón de Paco tiene horno también, sí, claro que sí, claro que sí. Que la gente nos escriba y diga si quiere que Paco abra un bodegón. Yo quiero, sí, sí, sí. Yo digo sí, voto sí, voto sí, voto sí. Quiero un bodegón y quiero que tenga un horno a leña central y trabajar pura y exclusivamente a horno a leña. Ah, no, no, no. Qué planta, muy bueno. Ya la pensé, ya la pensé. Tené la respuesta de reventilación ahí, hermano, porque qué calor esa cocina. Y hay que elaborar ahí, hay que elaborar ahí. Bueno, gente, arrancamos con la guarnición, el muffin de parmesano y queso, ¿sí, Coquito? Sí, querido. Me vas a ir leyendo los ingredientes, ¿te parece? No, no, con todo gusto. Yo voy a dejar un tenedorcito por acá. ¿Será que los antiguos todavía no? Tres cuartas tazas de queso crema, ¿eh? Igual, ¿sabés qué? Perdón, arrancamos con los secos. Bienvenido, Paco. Gracias. Una y tres cuartas tazas de harina, cuatro ceros. Bien, Coco. Una y tres cuartas. Agentes leudantes, ¿tengo dos? Sí, tenés, ¿dónde están? Ah, sí, acá, dos cucharaditas de polvo de hornear y un cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio. Viste que es clave eso, ¿eh? Sí. Es clave. Ahí le metiste, espera que te adelantaste, media cucharita de azúcar y una cucharita de sal. De sal. Bueno, listo. Ahora sí, te dejo la prueba. No, no, está bien lo que decías. No, eso, a ver, esto es una masa pesada, densa. Tiene espinaca, tiene queso, tiene materia grasa. Si no le pones un agente leudante... No te levanta con nada. No te levanta con nada. Ni ayuda, claro. ¿Ese era solo harina leudante? ¿Se podía solo con harina leudante? Bien, buena pregunta. No, no lo sé. Sí, sí, y yo igual te diría que le refuerces con un polvito de hornear. Un poquito. Sí, dale con ganas. Dale con ganas. Sí, un poquito más, un poquito más. Subido. Tengo espinacas acá. Un lindo atado de espinacas, ya están lindas, lavadas. Frescas. Frescas. En crudo, no las voy a cocinar. Esto nos gusta, ¿eh? Hay cinco kilos ahí. Acá hay... Sí, sí. Un palet de espinaca había acá. No, debes, esto debe ser, ¿cómo se llama esto? Un atado. Un atado. Un atado de espinacas, sí, va muy bien, ¿eh? Uno de veinte. Ya está, vela, te podés retirar. Escuchame, si tenés espinaca congelada, también sirve. Bien. Si no, ¿qué puede ser, chicos? Hoja, la hoja únicamente de acelga, bien picada, cruda. Ah, la hoja sin la penca. Sin la penca. Muy bien. No, o sea, es así. Harry. Para... ¿Quién le sabe? Está por estrenar la película de Marley, creo. ¿Sí? La leyenda. Hablando de todo un poco. ¿El Alejandro Huive? No, no. De Marley, el conductor no, de Marley y el cantante. Marley y Mirko. Próximamente en todos los... No, 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 no. Tienen un documental, ¿sí? Tienen un documental, ¿sí? Tienen un documental. Tienen uno en plataforma, claro. Mirá. Sí, obvio. De la misma productora que le está haciendo ahora a Tinelli. Mirá. Muy bien, ¿eh? Bien. Chicos, una buena cantidad de queso rallado. Sí. Bien. Te digo cuánto, tres cuartos tazas de queso rallado, ¿eh? Bien. En este caso, como tengo espinaca, ¿qué va muy bien con la espinaca? La ralladura de un limón va muy bien. Claro. Muy bien. No, no, pero por ejemplo... Es queso parmesano. Sí. ¿Sabes qué? Si no te gusta... Si tenés ahí un pedazo de... ¿Cómo se llama? De lo que va a ser él. Es queso azul. Es queso azul que va muy bien también. O muzarella, ¿no? Porque el relleno del raviol de Roberto. Vamos a tener que ponerlo en el núcleo del medio una vez que lo arraste. En el núcleo, en el centro, claro. En el núcleo. ¿Me quedas rompiendo los huevos? En el núcleo. Yogur, hace otra receta. Hacete unos pastos. Suerte. Mucha suerte. Unas bienísimas. No tenés yogur, le podés agregar leche, claro que sí. Mucha leche. Acá falta, le metimos el queso crema, los huevos. Le metimos... Hace rato que le metemos huevos. Y aceite. Y aceite, exactamente. Falta el aceite. Agua. Eso va ahí, venga ahí adentro. ¿Toki, todo? Todo, todo, todo. Bueno. Todo. Esa es media taza, dice, pero bueno, le metimos una. Vamos viendo. Si no le jode, debe ser doble receta esto. Vamos viendo. No, pará, pará, pará. Pará, pará, ¿qué? Eso va al medio. Eso es queso, es queso, ¿no? Es más, yo diría que le falta un poquito de agua. Apa. Bueno, 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 está bien. Agua. Yo no sé. Igual, ¿por qué siempre sufrís? ¿Por qué no es una cuchara, hijo, que está con un tenedor? No, me siento cómodo con el tenedor, ¿eh? Él se siente bien. Me gusta el tenedor para laburar las masas, ¿sabes? Me siento cómodo. Claro. Césped, hay gente que se siente cómodo en ladrillo, y bueno. Por lo de ladrillo. Bueno, esta masa ya está lista, fíjate. Mezclaste todo. Tiene que quedar... Ahí está linda, ahí está linda, tienes razón. Viste que es linda ahí. Vas logrando el punto. Tiene que quedar humedad, bien, bien humedad. Sí. Si te quedas muy seca, después en la cocción es incomible, es una plota de tenis la que te come. Te tirás con el más, portaste bien o te tirás con el más fin de Paco, así. Sí, exactamente, exactamente. Claro. Para los próximos. Momento de la cocción, tengo la mafinera. Sí. Si no tenés mafinera, ¿qué podés reemplazar? Porque no todo el mundo tiene una mafina en la casa, digamos la verdad. No, la verdad que no. No, la verdad que no, Paco. Los pirotines. Flanera. Los pirotines de paje. Flanera. Para hacer flan. Un flan más grandote, decís vos. Sí. Una flanerita chiquitita. Maté carina. O una flanera grande. No, el flan chiquitito, le hice igual. Sí, 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 ¿por qué no? Claro que sí. Sí. Si no, yo he hecho mezcla de muffins saladas, escuchen eso, porque no tenía esos moldes en el lugar, en una budinera y después lo corté en tajada y dije, te presento el pan de espinaca y parmesano. La gente dijo, bravo, estaba encantada. Hiciste un budín inglés. ¿Vale? ¿Funciona? ¿Funciona? No, no, se me ocurrió. ¿Esta? No, no. No, no, la receta. No importa. Hablamos de otra receta, hay muchas recetas. En el pueblo. Pero no, te voy a tirar con algo, ¿no? Está terrible. He visto que usan y nunca me animé a usar lata de atún vacía limpia, pero para mí en el horno la lata de atún libera un gas tóxico que no está muy común. Yo no voy, yo no, yo prefiero que no, salvo que le metas un aluminio, igual no sé. Claro, ahí va. Claro, antiguamente se usaba la de unce de batata. Si hay alguien que sí. Por eso, yo digo, capaz que hay alguien que entienda más. No, ¿sabés también cómo podés hacer? Con papel aluminio y haces como una tira bien reforzada. Y le haces una cintura y ahí tenés el molde, chicos, casero. ¿Por qué decís no? Porque es una... Porque me ponen la guitarra como si tuviese una... No, de verdad. Arrancó el festival de Doma y Folclore. Cada nueve. Vamos con todo. Bueno. Bueno. ¿Y ahora? Me rellenás al ras, ¿ok? Y un poquito menos también, porque estos van a crecer un montón durante la cocción. Si te pasás de esto, se te va a formar una sola pelota de muffin y no vas a poder comer... Una plancha de muffin. Una plancha de muffin. Le voy a incorporar ahí un cubito. Nico, estás contento porque hoy come. Sí. Y le voy a caer un quesito. Un quesito. Pásame la gelatina. Gelatina le voy a botar. ¿Ole es jamón? De la cara. Y tapo. Sí. Y tapo y voy al horno. Bueno, ¿cuánto tiempo de horno? Horno moderado, temperatura Bredestor 180. 180, bien. Y calcularle 20 a 25 minutos, andá mirándolos, ¿ok? Sí, para la gente que se enganchó hoy, Bredestor es uno de nuestras cámaras. Sí. Y dice que todo lo que hacemos en este programa, en todo el programa de cocina, está a 180 grados. Como que estamos robando la guita acá. Y todo es a 180. Linda camisita, ¿eh? Sí. Muy bien. Bredestor, Bredestor. Camisán y Bredestor. Paco tiró una muy buena idea. Y me parece que la tenemos que agarrar y hacerla, que es hacer la brechetón. ¡Ah, mi cabrita! Podrían venir todos con camisa, como Bred, ¿eh? Sí, el bar de la brech, la brechetón. La brechetón. La brechetón. Lo podemos hacer, ¿eh? Festival loco. Vamos a estar ahí en la entrada, cobrando todo el acceso. Es muy buena. Se toma el trago de la casa, el amargo obrero. ¡Gosoda! Le invitamos al amigo J, que nunca me acuerdo el nombre. Ariel, ¿no? Ariel, Ariel. Ariel hace los tragos. Los trago a Ariel y lo hago. Ariel, no lo viste. ¿Cuánto era, amigo? 180. 25 minutos andá viéndolo, ¿ok? Es cocción rápida, porque son chiquitos, no te pases de cocción, no se sequen. Van a crecer. Bueno. Bien, bueno. ¿No voy al horno con esto? Vaya al horno. Me voy al horno. Pregunta, pregunta. ¿Puedo abrir el horno durante la cocción o hay mejor mirado? Bien, Roberto. Bien, Roberto. Que se caen, no sé. Bien, Roberto. No, idealmente no. No me abras el horno hasta los pasados 20 minutos, por lo menos. Ah, este está con el teléfono ahí mirando a su vez. Sí, porque es verdad que lo que dice Paco, chicos, es una mezcla muy pesada que tiene muchos materiales. Es un tema, sí. Es el hermoso jenga de bife ancho que se armó acá. Sí, bien, ¿eh? Qué bien. Mirá vos. Y ese color. Ese chirrido es el que todos buscamos en la vida. Qué bife ancho. Qué lindo, chicos. ¿Viste que descubriste el bife ancho? No, verán. Lo único que me faltaba. Ay, qué malo, chicos. Chicos, ¿crees que haces una receta y después emplatamos? Sí, claro que sí. Vamos, vamos. Vamos a la receta del number one. Bife Sancho, sal la chapa con muffin, de espinaca y parmesano. No tenías nada más. Para los bife, cuatro bifes ancho, romero fresco, un diente de ajo, una cucharadita de pimentón, media cucharadito de ají molido, un chorrito de acheto, aceite de oliva, sal y pimienta. Para los muffins, tres cuartos tazas de queso crema, dos huevos, media taza de aceite vegetal, uno y tres cuartos tazas de harina, cuatro ceros, tres cuartos de taza de queso parmesano rallado, media cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, cibulet, perejil, albahaca, dos cucharaditas de polvo de hornear, ralladura de un limón, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, hojas de espinaca fresca sin tallo y cuatro pasajes a bariloche. ¡Bien, barilo, barilo! ¡Vamos! Me encantaría que nos fuéramos todos a bariloche. Eso es una criollita básica, sencilla, tomate, morrón y un poquito de cebolla, perejil picado, vinagre, un poquito de ajo, sal y azúcar. Y aceite, ¿bien? Lindo bife son, pero mirá esto. Mirá los muffins lo que son. No solo hay carne, chicos, acá también hay muffins. La comida de Nikon. Mirá, mirá, mirá. Muy bien. Paco, ¿y qué vienen arriba como crocantes? Mirá, Greichu, nuestra amiga Greichu, antes de ir al horno, les metió una lluviecita de quesito rallado. Me gusta, me gusta. El efecto Greichu. ¿La caliente? Crambles. Ahí va. Yo estoy caliente en serio. Quiero que cortemos uno al medio, así lo vendes, ¿parece? Sí, por favor, amigo. Lo quiero hacer despacio para no rompertelo. Toma, te doy el honor, que es tu receta, por favor. Mirá qué esponjocito. Es una chimenea de su... Mirá ese centro. Esa grieta de sabor que hay ahí. Es quesístico, ¿eh? Esa cueva. Muy bien. ¿Quién va a probar? Tiento que está caliente. Está caliente. Yo si querés probé uno de estos. Como vos que te gusta probar, Nicolás, vení. Esta receta es para ti. Es más, le voy a dar un dato a Harry que seguramente le va a importar mucho. Hoy estoy cumpliendo cuatro años como vegetariano. ¿A quién le importa? Yo sabía. Está bien, te adelantaste, te adelantaste. Qué rico es este muffin. ¿Va, no? ¿Está muy bien? Muy bueno. ¿Viste qué buena receta que hice? ¿Qué inventé? No. No puedo decir que sabes, amigo. Che, ¿y la carne se puede probar o está pedida para arriba? Vení. Vení acá. A ver el punto. Opa, vení acá. No, mi abuelo hacía... Cotiza en bolsa, ¿eh? Es como un bitcoin esto. Mi abuelo hacía mucho el bife ancho y a mí me gustaba el bife angosto. ¿No aprendiste nada? No, bueno. ¿Por qué te gusta el bife angosto? Porque no me gusta tan gordo. Ah, lindo, jugoso. Mirá que es esto. Esto es lo mío. ¿Cómo usas, Roberto? Sí, a mí me gusta que usas la carne. Esto que estás haciendo me encanta. Sí, no, no. El asador que hace es el aburo. Por vos que te fetea todo. Sí. ¿Esa cosa está viva? No, está viva. Es malo. Para mí es el punto en el que hay que comer la carne. Salvo que sea el asador. Cuando es el asador o alguna cosa de esas... Tenemos un metrante que lo salva. No, empecemos con el chip. Está espectacular. Esta gente no entiende nada. Bueno, son puros de vista, ¿no? De cocción. Primo, espera, disculpame, ¿eh? Disculpame que curto. Qué corte noble el bife ancho, ¿eh? No, no. Qué fruta noble el bife ancho. Un aplauso, chicos, que volvió. ¡Volvió Paco! Gracias, Paco, por volver. Gracias a ustedes. ¡Aplauden, loco, loco! Gracias por haber vuelto. Gracias, gracias. La chapa y los fuegos no eran lo mismo sin vos. ¡Ah! Sabelo, ¿eh? Igual después vamos a seguir comiendo a todo esto. No me cortes el mambo que me gustó, ¿eh? Después comemos un ratito. Pero igual te voy a contar... Zona libre que el zurdo se confunde de lado, por eso. Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos. De 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario. Compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente. Estaciones artrostopte calientes. El primer sobrecito para disolver en agua caliente, que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida. Bien, estamos de vuelta en Escuela de Cocina y quedamos todos saboreando, ¿no? Lo de Paco tan rico. Qué buen retorno, amigo. Te cuento algo. Que hoy no sea un día más. Ponete la camiseta hermosa. La verdad que sí. Sentís las uñas gruesas y de otro color. Probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo y de los creadores de Zona Libre llegó la Argentina. Nuevas tostaditas saborizadas sin gluten de leiva. En sus tres sabores, clásicas, cibulet y parmesano. Ideales para una pausa. Llegó el momento de Renzo. Renzópolis, ¿dónde estás, querido Renzo? Que hiciste como una venta muy misteriosa. Voy a ir con Roberto acá, que está acá, mi gran amigo Roberto. Misteriosa, pero prepárense porque hoy vamos a comer muy rico y abundante. Comida italiana. No era pasta, no era pizza. Bienvenidos a la primera focachería de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Increíble. Muy bien. Giuseppe Vicenti. Así se llama. Estamos ubicados en la zona de Villa Crespo, querido Coquito. La gente viene acá, se pide un café porque también podés comer cosas ricas, dulces y también tomar un café. Y además, la estrellita del lugar, obviamente hay que hacer una focachería, son las focachas. Y atentí con esto, porque tenemos un montón de variedades. Esta focachería que está abierta hace aproximadamente seis meses. Y vos sabés qué es la sensación del barrio. Voy a pedir, permiso, acá la gente porque está explotado. Permiso, permiso, permiso. Pero mirá la pista que tiene todo. Abre todos los días, excepto los días domingo. Y fijate lo que es la gastronomía, Coquito. Los insumos, la calidad de esas focachas. Pablito, muy buenas tardes. Bienvenido a Escuela de Cocina. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. Él es el encargado dueño y propietario de esta marca que abrió hace seis meses, que lleva el nombre de tu abuelo, ¿no? Giuseppe Vincent. Exacto, mi abuelo materno. Abuelo materno. Y ahora abriste hace poquito acá en Capital Federal, explotó el local, la primera focachería. Y mirá con qué nos recibís. Y bueno, la idea era hacer un poco, tener una propuesta diferente para el barrio. Tanto en imagen como en producto. Y bueno, nos caracterizamos por hacer sándwiches de focacha, bien abundantes. Es impresionante. La gente se sorprende, vuelve, les encanta. Y bueno, tenemos inclusive cola los fines de semana. Estamos muy contentos. Esto es verdad, porque los vecinos acá del barrio me contaban, Coquito, que durante los fines de semana se llena la cuadra, ¿no? Sí. Y inclusive a veces en la semana también. Bueno, en el caso de que el jueves está explotado, ¿no? Esos son canones siciliares, no es focachas esta, ¿eh? Y sobre todo en los salarios del mediodía. ¡Apa! Para la gente que quiere venir, por ahí, que si viene en horas no pico, va a tener una venta más fluida. Si no, va a ser un poquito más larga la espera. Ahí los escucha, Coquito, Paulito, ya en contacto con todos ustedes ahí en el piso. Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Coco y todo el equipo de Escuela de Cocina. Hola, Pablo. Felicitaciones por el emprendimiento, ¿no? Sí. En este momento no es menor, la verdad. Y te quería preguntar, veo una variedad grande, grande de focachas. Sé que es poco tiempo de que abriste, pero en estos seis meses, dirías que hay un top tres de focachas que la gente dice, che, a los argentinos les encantan estas tres focachas. ¿Existe eso? Sí. Yo estoy convencido que sí. Lo que pasa es que las combinaciones son infinitas, porque la idea es que la gente se arme su propio sándwich con un vegetal, un condimento, un queso y un fiambre. Ah, uno elige. Vos podés combinarla como querés y las combinaciones son infinitas. La única que tenemos armada se llama Giuseppe y es un clásico italiano que tiene mortadela, estracchatela y pesca. Esa es la que te iba a preguntar, por esa, porque para mí es la más rica de todas para mí, seguro. No sé para el resto del equipo, pero... Sí, se puso de moda la mortadela. Exactamente, eso es el punto. La mortadela se puso de moda. Hace unos años atrás no se comía. Ahora empujó muchísimo. El maco ha llegado a la estracchatela. ¿Quieres explicarle a nosotros un poco qué es la estracchatela? Así que la gente de casa sepa de qué se trata. La estracchatela es el corazón de la burrata. Claro, exacto. Está bien, perfecto. Exactamente qué es, una mezcla de crema con hilos de mozzarella. ¡Oh, mira lo que es eso! ¡Cuánto pisa una de esas! ¡Terrible! ¡Terrible! Muy grande. Me encanta la cantidad de... Y no lo estamos armando porque vinieron ustedes, sino que lo vendemos así. Ah, no, no, no. La gente, cuando viene a comprar acá, a Giuseppe se encuentra con estas porciones. Exacto. ¿Se animás a probar el tipo un poquito de eso por todos nosotros? La focaccia, que es este tamaño. La focacchina, que es un poco más chica. Pero es súper abundante también. Como un tamaño más individual. Después tenemos focaccia al taglio, que es al corte, que es como una pizza, pero con pan de focaccia. Y esa también la comida como quieras. Puedo hacerte una pregunta. Y después también se puede armar panini. Tengo una pregunta importante, porque vimos que esto focaccia de mortadela era impresionante. Decido a todos ustedes, a ellos que están a casa, cuántos gramos de mortadela tiene una focaccia adentro? Difícil. Y aproximadamente 200 gramos. ¡Epa! Este, 200 gramos. Es un montón. Algunos sándwiches llegan a pesar entre 600 y 800 gramos. ¡Guau, guau! Es para compartir. Poner la mano, para que tomen dimensión de lo que es esta focaccia. Estos son para dos personas, ¿no? Mínimo. Sí, bueno, si tenés mucho hambre. Nosotros decimos que tienen que venir con 12 horas de ayuno. Después le hacemos un análisis de mortadela en sangre. Dedicamos esta de mortadela para Flor, la nuestra cocinera ahí del piso, que es fanática de la mortadela como yo. Así que Florcito, esta va para vos, ¿eh? ¡Va, manilla! Probá, Renzo, probate una. Perfecto, se la lleva. Renzo, mordé. Después tenemos algunas especialidades dulces italianas. ¡Ay, dulce también! Como los canolis, foliatela, que no tenemos en este momento. Y después algunas cookies, por ejemplo. ¿Cómo ves el pez? Ahí veo que tenés mucho rol. Proba, Rencito, prueba, papá. Mi hija es pastilera profesional. Y bueno, por ejemplo, la cookie de triple chocolate. ¡Uy, esa aquí! ¡Tráeme una! ¡Tráeme una! ¡Tráeme una! ¡Tráeme una! Atente, atente, atente. Porque él me está ofreciendo un montón de cosas. Tenemos cafetería, tenemos cosas dulces, pastelería. Pero vinimos por las tresitas, que es la focaccia. La focaccia. Que además, atente con esto. Y el que va a festejar en el piso va a ser nuestro querido Paco Almeida. Porque vos podés armar tu propia focaccia de milanesa. Querido amigo de milanesa. ¡Qué bueno eso! O sea, es una fiesta este lugar. De verdad, les digo. Está buenísimo. Ahora se llenó el boliche. Como se viste que en los pueblos se llenó el boliche. Está explotado de gente todo el tiempo. Así que ahora se va a ser complicado hacer la elaboración de la milanesa. Pero vamos a probar. Ahora lo hacemos. Vamos con la clásica, la de mortadela. ¿Te parece, Pablito? Dale. Vamos a hacer la degustación en vivo. Un buen bocado, Renzo. Vamos con los guantes. Me gusta porque es más prolijo. Un buen bocado. Mirá lo que es esto, chicos. Mirá lo que es. Este es impresionante. ¿Está Rolo ahí que te sostiene el micrófono o no? Bueno. No, Rolito está en el control. Le mandamos un beso. Bueno. Estamos acá a los botes como podemos. Ahí va. Vamos, perfecto. Ahí estamos. Ahí va. Ahí va. Ahí Pablito me lo va a tener. Fantástico. Qué mortadela, chicos. Qué calidad de mortadela, ¿no? Sí, el de salame también, te digo. A mí me gusta el salame. Qué pistacho. Sí, hay que comerlo a piernas abiertas. Lo lindo. Como una empada. Tenemos también algunas especialidades de fiambres italianos, como la enduya, la bresaola, la porqueta. Qué rico. Y lo lindo de esto, atentí con esto, además de la gastronomía que tiene, es que es una empresa familiar. Ah, muy bien. Que es atendido por el poder, por su mujer, por su sobrina, por sus hijas. La verdad que es increíble y está buenísimo que un lugar gastronómico con origen italiano sea atendido por la familia. Exacto. Vamos a probar, ¿eh? Bueno, suerte ahí, Rencito. Cuánta introducción, ¿no? No comemos, no comemos. A ver, sacá la focazza para comer el relleno. Por el guante. Por el guante. Muy bien. Tiene como un pestito ahí abajo, ¿no? Sí, sí. Tiene un pestito. Para mí este comió mucho en las vacaciones y quedó medio como pipón. Sí, está en pasada. Está tímido, ¿no? Sí. Ahí va, ahí va. ¡Ah! Se ve que escuchó y le dio en el orgullo. Es el segundo chape. A tu juego. Bailecito, ¿no hay? Golpeale atrás, golpeale. Pobrecito, no puede, no puede. Es mucho para... Es mucho, ¿no? Esto es delicioso, Pablo. Es... La que más sale. Pará, permíteme, ¿eh? ¿Qué pasa con una patada? Esto es sencillamente impresionante. Lo que te explico que es la focaccia, la masa, lo abundante del queso y de la mortadela. Nosotros trabajamos con todos ingredientes de primera calidad. Se nota, se nota porque cuando lo bordés, chicos, es un manjar esto, es una nube. Es difícil sostenerlo, inclusive alguna gente se queja un poco por el precio, pero no tenemos manera porque nosotros no manejamos los costos. Claro. Preferimos ganar un poco menos, quizás, y dar abundante para que la gente vuelva y generar la repetición de compra, ¿no es cierto? Si yo me quiero comprar una focaccia... Con rúculas impresionantes también, ¿lo podemos cortar? ¿Qué costo tiene más o menos? Una a una promedio. Bueno, arrancás de 7.000, 7.000, ni me acuerdo, pará. Más o menos, ahí para que tengas idea la carta porque se actualiza todo el tiempo, ni me imagino. 7.900, la que es vegetariana. Y después 8.900 y 9.900 la Giuseppe. Y después tenés algunos ingredientes que llevan un costo adicional porque, bueno, son ingredientes caros, como la burrata, la estrachatela, la brisaola, la porqueta. Pero esto es para compartir, te compras solo para compartir. Esta porción es enorme y es tranquilamente para dos personas, ¿eh? Claro. Fíjense, yo le pedí dos mordiscos y no se nota, pareciera. Es realmente grande la porción. Recito que te tienta a probar el de rúcula y que tiene prosciutto. Cabo crudo, sí. Vamos con el de rúcula. Vamos con el de rúcula. ¿Esto qué es? Jamón con pimentón. ¡Ah! Con pimentón. Bien, bien, bien. Vale la aclaración. Perfecto. Ese pepe se lo vas a... Tomate seco. Boconchino. Boconchino. Rúcula, tomate seco y... Wow. Rica combinación, ¿eh? Sí. Lo bueno de este lugar, chicos, mientras que lo va cortando, ha abierto todos los días, excepto los domingos, perdón, de lunes a sábado, en realidad, de las 8 de la mañana. No, de 9 y media a 8 de la noche y los sábados de 10 a 8 de la noche. Ah, muy bien. La gente puede venir todo el tiempo a comprar de mañana, tarde, tardecita. Sí. Tenemos este, por favor. Bien. A mi juego me he llamado a que es esto. Me gusta, Renzo, está con guantes, todo re prolipo. Esto es un sacrificio, ¿eh? Renzo. Sí, te veo, te veo, te veo. Es un sacrificio lo que estoy haciendo, ¿eh? Te tengo un pedido como invitado. Volví solamente por esto. Después de la focaccia queremos que coma cannoli también. O que nos traiga para que lo probemos. Que nos traiga, claro, exacto, sí. Oh, no. ¿Querés un vasito de agua, una patada? ¿Qué crees? De crema de pistacho y de crema de ricota con naranja. ¡Ale! ¿Con qué lo vamos a bajar? Me dicen, ¿con qué lo podemos bajar? ¿Cafecito? ¿Con qué lo podemos bajar? Bueno, y bueno, tenemos también un Aperol, tenemos Campari, bueno, tragos así tipo Bermud y después, si no, cervezas o gaseosas. Espectacular. Yo me tomaría una cerveza con el cebo. Decimos Instagram y dónde la gente lo puede encontrar así. La gente conoce personalmente Giuseppe Vicente. Giuseppe Vicenti. Vicenti. Giuseppe Vicenti, todos juntos, Giuseppe con doble P, guión bajo al final. Ahí estamos en las redes. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Y para la ubicación? Ángel Gallardo, 95, en Parque Centenario, en Villa Crespo. Perfecto, perfecto. Les prometo que les llevo el de Miranesa para nuestro querido amigo Pablo y toda la gente de fuera de cocina. Dale. Vamos a mirar que yo me quedo acá y ustedes sigan ya cocinando. Dale. Y nos quedamos acá en la cocina de lo que es este espacio que es increíble, Coquito. Gracias, gracias, Rencito. Gracias a la gente de Giuseppe, felicitaciones. Muy bueno. Gracias, Pablo. Y mucha suerte con el emprendimiento. Estos seis meses ya es un crecimiento y seguro va mucho más. Gracias, gracias. Y para ustedes. Dale, dale, que la focaccia rompe. Y sí, esto es una consecuencia de la resiliencia porque somos gastronómicos de hace 30 años y en pandemia tuvimos que cerrar los locales que teníamos y bueno, esto es como consecuencia de ese percance, digamos. Bueno, muy bien. Felicitaciones. No bajen los brazos. Vamos arriba. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué pasó? Ah, ah. Bien. Que no se corte, que ahora viene Roberto y va a ser una pasta espectacular. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés, con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Para vos Corbeta y para vos Fabi, ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, lo voy a tomar un vinito. Qué lindo, sí. Un vinito. Viste, vi la focaccia, toda esa cosa rica. Una cervecita fresca, eh. Qué difícil acá, eh. Sí, Coco. Pasamos de la focaccia, que es un clásico italiano, a los ravioli, que es otro clásico italiano. Hoy es día jueves. Hoy jueves. Pero vamos a darle inspiración a todos los que están a casa de armar la raviolada del domingo con la familia. Me encanta, me encanta. No, raviolada del domingo. Sí. Recetas de inspiración, eh. Claro, exacto. Lo demás, es un relleno tan fácil, tan fácil que puede hacerlo cualquiera de verdad. Yo puedo hacerlo. La corbeta puede hacerlo. Todos podemos hacerlo. No, querido, sos un erudito, así se dice, ¿no? Erudito. Erudito. Sí. Erudito. No, nada que ver. Yo con ravioles. Esos ravioles. Hay que mirar. Una papa la ponemos al fuego, con piel, la hervimos, que es un clásico, un poquito de sal en el agua, que vaya absorbiendo un poco de agua salada, la pisamos y acá la tenemos. Como vieron, arranco con el relleno. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que hacer espacio en la mesa para hacer los ravioles. Para hacer la lengua del ravioli, la masa, digo. Acá tenemos un queso, que en general puede ser una muzarella, ¿no? Una muzarella o también un queso rallado, una puntita de muzarella. ¿Saben por qué es muzarella? ¿Por qué? Porque no es cosa más linda que cuando corta el raviol a mitad. Algunos lo comen entero, nosotros lo comemos entero el raviol. Cuando alguno corta el raviol a mitad, el relleno haga hilos. Ok, perfecto. Qué lindo eso. Eso. Queso rallado. Sí. Una cucharadita de queso rallado. Esto lo dejamos porque después tenemos que terminar el plato, ¿ok? Sí, querido. Queso azul. Sí. Queso azul puede o romperlo de una tabla con un tenedor o directamente romperlo con mano. Bien. Yo utilizo quizá la... ¿Cuánto queso azul? Lo que yo quiera. Porque viste que eso es un poco polémico. Invasivo. A mí me gusta que invada, pero hay gente que se ve muy fuerte y tiene todo un mambo con el queso. Para mí es C-N. ¿Cómo? ¿Qué? La cantidad necesaria. Ah, C-N. A gusto. M-C-N. A gusto. A sustento. La cantidad que te gusta. La azul es muy invasiva. Muy decir, italiano. ¿Cuánto basta? ¿Cuánto basta? ¿Cuánto basta? ¿Cuánto basta? Toma, 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 toma. Mira, acá estamos mezclando, ¿ok? Quiero mostrarles. Ok, acá tengo los puerros. Unos puerros, básicamente, que están limpios, se cortan a la mitad para el largo, se cortan en juliana, se sartenían con un poco de aceite de oliva. Y ahí lo tenéis, tíralo ahí adentro. Bien, ¿no lo vamos a cortar? No, 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 vamos a hacer nada. Vamos a hacer nada. Vamos directamente, recién es fácil. Los chicos, escúchame acá, se cortaron puerros, se artigaron con un poco de aceite, es fácil, un poco de sal y ya está. Y ahora me pones un poquito de sal. Sí, querido. Un poquito de nueve moscada, una puntita, si querés. Tano. Y un poquito de pimienta, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Fue acá, Francisco de Valigloche. ¡Eh! ¿Puede ser un verdeo en vez de un puerro? Sí, un verdeo. ¡Qué emoción! Sí, sí, sí. Pimienta parece que va, ¿no? Porque yo lo estoy diciendo que es como la gordulería. No, ¿sabes por qué? Porque lo bueno es que siendo un relleno que lo haces como te guste a casa, puedes sustituir los ingredientes. Como digo siempre, la cocina es arte, puedes poner una cebolla roja cortada, con una cebolla sarteñada con un poco de azúcar negro adentro para darle gustito, lo que a vos te gusta. Esto que bueno, es un relleno muy fácil. La papa, ¿por qué? Porque la papa absorbe el sabor del puerro, del queso azul y da volumen a relleno. O sea, un volumen muy, muy económico. Bien. Aparte no tenemos cualquier puerro acá, ¿eh? No, no. Mirá el puerrazo que tenemos acá. Sí. Gracias a la brusquita por estas increíbles verduras. Búsquenlos en el Mercado Central, en Anabe 11. Preguntan por Mariana y de mi parte y de parte de todos, obviamente, y tienen descuento. No tienen mínimo de compra y aceptan todos los medios de pago. Así que pueden juntarse entre varios y hacer la compra familiar y o, yo qué sé, de tu cita, la compra de tu cita. Lo llevas ahí, la llevas o lo llevas ahí a la Nabe 11, te llevo al Mercado Central, ¿eh? ¿Por qué no? Vale, vamos con el segundo relleno. Sí. Guantes, siempre el truquito famoso de los guantes, ¿no? Un poquito de arena, tric, 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 tric. Esto es la masa. Es la masa, vamos a hacer una masa. No, no, porque dijiste relleno y me quedé como relleno ahí. Ya terminamos relleno y ahora vamos con la masa. Harina 4-0, no use 3-0, porque en general la 3-0 es la harina que se utiliza para ser panificado. Sí. En este caso es una masa para ravioli. Necesitamos un poquito más gluten, un poquito más resistente. Le agregamos semolín. Sí. Me gusta que le ponga semolín. Yo le pongo semolín, pero hay gente que lo cuestiona, ¿o no? Lo cuestiona. ¿Por qué lo cuestiona? No sé, qué sé yo. No lo cuestiona. Alguno dice que cuando la pasta es rellena y es otro tipo de masa, yo no sé tanto. No soy italiano. El tema semolín hace que la masa no resulte apermazada, mantenga un poquito más el dente durante la cocción y efectivamente le da más elasticidad. Además, agregar proteínas, ¿o? Desnudir la cantidad de huevos. Ok. En este caso son 500 gramos, pusimos huevo menos, porque podemos agregar la agua, porque las proteínas las hacemos en el centro. Sí. Acá. Y se congela mejor, Rota, ¿no? No lo sé, se congela mejor. Sí. Pues ya está mejor y congelado. Cada uno aporta algo, chicos. Sí. Dice Paco. Ojo, pequeño detalle. Se lo dice Paco. Se lo dice Paco, está. Vamos con un poquito de mezclamos. Sí. Al límite de acá que vamos a necesitar un chorrito de aceite de oliva. Sí. Famosa discusión del millón. Sí. Sí, si va con aceite o no. No, aceite sí puede ponerle. Vos le pones vos a casa, ustedes tres, vos cuatro. Le pones sal a la masa. ¿Yo? Ojo que vamos a discutir, ¿eh? Yo no le pongo sal a la masa. Yo no le pongo. Capaz que estoy equivocado y hace 48 años que estoy equivocado. ¿Vos Paco? Pero yo no le pongo. No, jamás lo haría, Tano. Jamás. Bien, perfecto. No se le pone la sal a la masa. Muy bien. ¿Por qué, Tano? Porque va muy fácil. ¿Por qué? Porque es en la sal, vamos a poner el agua. La pegamos. ¿Qué sentido ponerle otra vez la sal a la masa? Doble sal no sirve. Bueno. Amasamos. Ok. Amasamos, tranquilo. Acá yo tengo una masa que hay que amasarla bien. No tenemos el tiempo necesario para amasarla como queremos, ¿no? Pero en general, una buena masa hay que amasarla 10 minutitos. Hay que pegarle la mesa, hay que hacer que todo se vaya amalgamando bien, ¿eh? Yo mira que estoy haciendo este proceso para amalgamarla. Es de un pequeño detalle, muy importante. Un poco que capaz tenés el tiempo, no lo sé, pero... No, no tenemos mucho, no tenemos mucho. No, vamos a hacer así. Aunque porque yo necesito 15 minutos para amasarla y después ya está. Sí. ¿Entendés? Ok, una vez que está bien amasada, que vas sacando todo lo que es la harina arriba de la masa y la de acá la masa. Ah, qué perfecto el cálculo, ¿no? No le tuvo que corregir nada. Y además hay que trabajar. Parece la masa de las tortas negras. Sí, mirá, la masa de loco. Eso, hay que... ¡Vale! ¡Buenos, buenos! ¡Eso! La chorimasa de Roberto. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, Antonio! ¡Vamos, vamos! La chorimasa, Roberto. Acá lo tenemos. Listo. Y te limpia la mesada. Vamos. Masa perfecta. Sí, te botaste. ¿La hago usted? ¿Quedó? Sí. La encuélven en papel film. Y la dejan descansar. ¿Querés agua? No, vos transpiraste. Digo, yo pasé y vos transpiraste. Yo hago así y ya me transpiro. ¡Agua! ¿Ok? Ok, déjala descansar. Ahora vamos. Tenemos todo, ¿no? Gratate, gratate. Glug, glug, glug. Vamos. ¿Cuánto tiempo lo dejamos descansar? ¿Tanto? Yo diría una par de horas. Una siesta ahí. Una par de horas. Exacto. Siesta ahí. Acá tengo una masa que descansó. Miren cómo me cambió color. ¡Qué bien! Se obedeció. Y acá tengo una masa que ya estiré. Bien. Vamos a ganar tiempo. Bien, sí. Claro, obvio. Utilizamos la masa que ya estiramos. Sí. Le sacamos esto. Perfecto. Acuérdense, esta receta es para el domingo, ¿ok? Sí. Vamos a hacer una pasta chuta del domingo. Sí, amigo, lo que vos digas. Chuta no. Ravioles. Cortamos. Sí. Importantísimo detalle. Cuando ustedes no utilizan la masa, que la dejan a un costado, utilicen un repasador limpio. Para que se seque. Para evitar que justamente se vaya secando. ¿Lo de limpio fue en joda o fue de verdad? No, no. Es vero, es vero. Claro. Bueno. Y arrancamos, ¿eh? Sí. Y acá no sé si... No, quizás es suficiente. No usamos mucha masa. No. Y vamos, empezamos, ¿eh? Bueno, del otro lado, ¿eh, Coco? Hecho. Esto no. Un poquito, pero no mucho, ¿eh? Pero no un troppo. Eso es un tips. Sí, es un tips importantísimo. Cuando volas, doblas. Mira acá, acá hay que sacar esto. Sacale. Sacamos esto. Ahora te explico una cosa. Ahí, 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 ahí. Qué manejo lo digo, ¿eh? Me dice que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Chicos. Vamos a tampar con más del borde. 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 Cuidado, cuidado, que la telegrafía... Tratémosla bien. Podió Paco, loco. Escúchenme el ruido de la masa. Escúchenme. Hizo un flop. Esto... Otro gato. No lo hizo. Lo hizo la musicalización, así que es lo mismo que te pasó. Te escuchaste y lo que te pasa con la masa. La expectativa va a ver su realidad. Bien, pero doblarla así otra vez, tiene que salir el ruidito. Así nada más. Ok, vamos a ver si funciona. Tira el guarito. Vamos. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Eh! La masa. Pero Bechito ya la masa. Ok, ahora viene el momento más importante. Hacemosla solo abajo. Sí. No arriba. Porque yo quiero que esta masa se pueda doblar y pegar sin tener que pincelarla. Esto es sobada, estamos sobando. Sí, ahora vamos achicando. Con la duda, porque si quedan dudas, ¿cómo se llama? Vamos achicando, ¿eh? Gracias. Vamos, agarrala, ¿eh? Sí. Agarrala con dos manos, agarrala, ¿eh? A dos manos la agarro. Dale. Ahí estamos, ¿eh? Ahora vamos achicando otra vez, ¿eh? Bien. Vamos, número... Exigente está, ¿no? Otto, ¿eh? Ahí. Toma, va. Ahí. Ahí la tenés. Ahí. Ahí la tenés. Yo te agarro, vamos. Ahí la agarro, ¿eh? Yo estoy del otro lado, vamos. Ahora dejámela bien estiradita, ¿eh? Bien, finita. Quedete la masa, ¿eh? Quedete la masa, ¿eh? Bien la maquinola esta, muy bien. Ahí. Al costadito. ¿Y ahora? Al costadito, al costadito, al costadito. Ahí, ahí. Ahí. Para que se me pegue y me puteas, ¿eh? Ahí, ahí. Ahora vamos a hacer esto, porque sí. No tiene molde. Puedes usarlo sin molde, con una cuchara, con un molde. No, necesito el relleno. El relleno directo. Falta el aire. Se quita, loco, ¿viste? Se quita fuerte. Sí, sí, está, ¿no? Ahí, ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Sete minutos. Vamos. Ok. Bien. 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 Menaíto, 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 menaíto. Ahí, ahí. No sé si se escucha en Italia. No sé si es un momento muy italiano. Sí. Pero es lo que está ocurriendo en este programa en este momento, ¿eh? Que corrió sin palo. Pero bueno. Por eso es una diversión también, ¿no? No, obvio. Está perfecto. Por eso es todo. La canción de Despacito se hizo famosa en Italia. Eso. Con esa persona que hablaba en las redes, ¿se acuerdan? Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Ok, ahora. Despacito, si no sale mal, ¿eh? Bien. Guarda. ¿Cómo haces ahora? ¿Cómo hago ahí? Ahí. Aplasto. El aire se va solo, hay que pincharlo. Se va solo el aire. Lo pincho con la mano porque quiero el origen que se hunda. Que se hunda. Que quede, ¿cómo era? Concavo, convexo, ¿cómo era? Concavo. No volvamos, no volvamos. Concavo. No, menos Marzonti no me gusta mucho, no, Marzonti. No, no. No, 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 no. Ahora cantó en el Festival de San Remo, chicos. Sí, pero sí, claro. A la tierra. Esperá, ¿qué me pasó? Es un dato de color, un poco de información, chicos. Y un dato de calor también, ¿eh? Sí, es que hay mucho, ¿no? Ok, voy. Corto, ¿eh? Te voy a tirar con algo, Nicolás. ¿Qué? Miren, miren. Miren la gente que son, ¿eh? Ya vuelve Jimena, así que ya vuelve Jimena. Sí, sí, sí. ¿Qué será acá de las vacaciones? ¿Cómo la vamos a borrar, eh? Sí, así, así. Miren ahora, ¿eh? Bien. Yo estoy haciendo los bordes. Sí. Interesante que corte más que todos los bordes. Perfecto, también. Ok, si así no sale un poquito, me da un problema, ¿ok? Tablas. Tablas, espera. Tablas. Espera, que te quiero ayudar en esta, ¿eh? Vamos, vamos, sí, sin problema. Así, vamos, vamos. Ahí. ¿Quién es esta? Derri, mi nieta. ¿Sí? Esto de la parte de Roma. Claro. Lazio, Lazio. Lazio, que es un todo. Con la resbalta crema, a tu boca una mamadera. No te magiques. No te magiques, no, nada. Esto no sé, ¿de dónde viene esto? Dí, de Roma. Sí, claro. Sí, muy bien. O sea, que tenés el aparatito raviolero, pero igual la ruedita la usás. Es un detalle muy importante. Cuando deciden de cortar, y va a ver, esta es parte del juego. Te vertiste de negro. Cuando deciden de cortar los ravioles, siempre cortarlos, siempre una tabla de madera. Nunca en esta superficie, porque en esta superficie se corren los ravioles. Tienes razón. No, tienen razón. Y te cuesta cortarlos. Una tabla de madera. ¿Qué es? 1920. Vamos al agua. Vamos al agua. Acá tenemos. Agua herviendo con sal, ¿no? Agua herviendo. Con molta sal. Sale. Como agua de mar. Con agua de sal. Sí. ¿Por qué abundo sal? Porque la cocción es corta. Es corta. El ravioles fresco. Porque si no se... Si explotan, ¿no? Explotan tutti. Explota, explota. Explota, explota mi corazón. Los tapo, los tapo. Tapalo. Vamos. Bien, llevo la música. Cuchara. Cuchara de acero, por favor, gracias. Perfecto. Qué musiquita que ponen, ¿eh? Bien. Vamos. Esta es la música del amor. Carantela, ¿no es esto? Hacemos tiempo. Bienvenido a la sociedad de fomento de Canal 9. La sociedad italiana. Cambiol, ¿eh? Oh, wow. Bien. Contrataciones. Después le dejamos el WhatsApp abajo, chicos. Escuela de socorro. Perfecto. Manteca. Importantísimo. Tapar el fuego. Tapar de manera que el raviol empiece a hervir. Es importantísimo que la pasta hierva. Si no hierve la pasta, resulta apelmazada. Tiene que el shock térmico, tiene que la masa armar como una costra y se cocine despacito. Wow. Salvia. Salvia. ¿Voy ahí? Vamos. Dale. Voy ahí, ¿eh? Ahí, dale. Tuki. Dale. Salvia y manteca. Tuki. Ahora, ¿de qué abuelo? Yo. ¿De la abuela? Se lo bajó. A mí también me dice abuelo. Sí, pero no pierdes nunca la oportunidad. Vale, dale. Tuki. No sé cuál quieres, amigo. Me he entrado de agua de cocción. Agua de cocción, te pido, Mildis. Ya te llevo, para. Vale. Tuki. Ahí está. ¿Más? Agua de cocción, porque queremos que se va... No, suficiente. Bueno, ok. Quiero que se va emulsionando la salsa. Perfecto. Miren. Ahí está. Miren, con el almidón. Vamos. Con un almidón. Wow. Qué musica. Terrible. Harry, ¿qué estás tomando algo? Harry, nos faltan cuatro minutos. Harry. ¡Hurri, un poco de león, Harry! Dejá el whisky, Harry. No, está el galgo, chico. No, Harry. ¡Hurri, un poco de león! Con la buena tiburía. Se ataron una mano, usaron una sola. ¡Hurri, Dios! Póngame algo alegre. ¡Hurri, me dijeron levantá, levantá, levantá! Para vos darle tiempo que lo piense. Y vamos a ir a la receta mientras para que busque una musiquita. Dale, vamos a hacer esto. Vamos a la receta de pavo de porri, queso azul con manteca y salve para la masa. Está, 400 gramos de harina, 4 ceros, 100 gramos de sémola, 4 huevos, agua, cantidad necesaria, aceite de oliva, cantidad necesaria, relleno, 400 gramos de papa, 100 gramos de mozzarella, 150 gramos de queso azul, 20 gramos de manteca, 100 gramos de puerros, aceite de oliva, cantidad necesaria, 30 gramos de queso rallado, sal y pimienta, nuez moscada y para la salsa, 50 gramos de manteca, 5 hojas de salvia, 70 gramos de queso rallada y 4 temas de Gloria Carra. Bien, antes de que él termine su plato y que todos probemos y demás, le voy a pedir un aplauso enorme a Roberto Tini que, la verdad, la rompió. Además, yo no sabía, nos conocemos todos. Muchas gracias por haber venido. Y obviamente que está a tu casa y seguramente que vas a volver. Sí, ¿no? Sí. Laboré muchísimo, un montón de días. Mañana ya se va a reincorporar Jimena, ¿eh? Jimena Monteverde. Esperamos que traiga regalos para todos. A ver, a ver, a ver, que no es eso mañana, ¿ok? ¿Se ha de regalos para todos? Ah, claro. Merecido descanso, chicos, no sea más. ¿Vos podés comerlo, no? Sí. Vamos, chicos. Vamos a probar, ¿eh? Vamos. Cada uno con un tenedor. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿o no? ¡Vefectacular, eh! Acuérdense, la cocina es amor y alegría. No se lo olviden nunca, ¿sabes? Bueno, escuchad que bueno, ¿no? Como la música. Y esta quinta vela es para mi tío. Un aplauso grande para esta paga. Nos vamos más acá, dice. Nosotros nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Un aplauso para el gran conductor. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡A las cinco de la tarde! ¡Don't stop me now!